... Quiero presentaros a Juan Menor, primero, Juan Jesús Menor, Sendra. Exactamente, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, en Sociología en especial. Pasó a dirigir, luego estuviste unos 10 años dirigiendo el Gabinete de Investigación de Audiencia de Televisión Española. De ahí pasó a ser director de Antena, que ahora nos explicas un poquito, y luego, durante cuatro años, fue director de Televisión Española. Menos, dos años, bueno. Entonces, sí, suficiente para coger la experiencia y además probablemente para oír un poquito de esa clase de situaciones así más incómodas y más tensionantes, ¿no? Su experiencia en materia de comunicación es muy extensa, en materia de investigación también, y yo le pedí que nos contase uno de sus campos principales de saber, que es el del conocimiento que empieza en el dato de audiencia, es decir, conocer a los usuarios, y a partir del conocimiento de los usuarios, cómo se construye con ese conocimiento el producto que nos vende la televisión, que es la programación y los contenidos, grosso modo. Así que, Juan, todo tuyo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Voy a intentar hacer una presentación o una clase, más que una clase, espero una charla, una discusión, una relación que intento que no sea tanto, digamos, una clase más de las que hayáis recibido, que recibiréis muchas, y seguramente mucho mejor de las que la que yo os pueda dar hoy aquí, sino un poco transmitiros algo que probablemente es lo que más pueda aportar, no porque yo sea especialmente listo ni nada de esto, sino simplemente porque se han dado unas circunstancias en mi vida, que son las que son, que son unas experiencias, ¿no? Entonces, esas experiencias yo creo que pueden seros de utilidad, para saber un poco, de cara un poco a la información que estéis recibiendo, en qué sentido se articula, en qué sentido se puede articular realmente la investigación, en el conocimiento y comunicación, en una tarea práctica que sirva para la toma de decisiones en contenidos de todo tipo, porque en realidad, vamos a hablar sobre todo de contenidos audiovisuales, porque es mi especialidad, pero en realidad se aplica a cualquier tipo de contenidos, y de hecho, como es una charla, una clase que yo espero que sea, o aspiro a que sea abierta, pues estoy, por supuesto, a disposición vuestra para que entremos en un diálogo sobre lo que queráis, sobre otros soportes, sobre otras materias, sobre otros planos, sobre otras perspectivas de futuro, sobre otro tipo de contenidos que no sean audiovisuales, sino que sean periodísticos, de lo que queráis. Es decir, en el sentido de, insisto, ¿no? Lo que quiero contaros es algo que es, en principio, una propuesta muy abierta, muy abierta. Bueno, el profesor Aguilera ha sido muy amable presentándome, de alguna manera yo he tenido la suerte de que se han dado en mí una serie de circunstancias puramente occidentales, pero, y esta es un poco la primera cosa en la que quiero hacer hincapié, porque mi trayectoria no es del todo, no es del todo excepcional. Porque lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente. Y en ese sentido, como me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente, le ha pasado a gente no solamente en España, sino en otros países, y sobre todo sigue pasando constantemente en España y en otros países, por lo tanto es algo que os puede pasar a vosotros. Porque pasa, ha pasado, pasa en todas partes, y yo solamente soy un ejemplo más. Y lo que pasa es que, evidentemente, como todo en la vida, tienes que tener a la suerte, se tienen que dar las circunstancias, las coyunturas, y eso es un poco lo que yo... ¿Y estar capacitado también para él? No, bueno, sí, hay que estar formado y tal y cual, pero hay mucha gente formada. Evidentemente yo no soy la persona ni más formada, ni más lista, ni más inteligente, ni más preparada para hacer lo que he hecho. Pero sí que es verdad que si tienes los conocimientos, tienes la formación, evidentemente hay una demanda de un posible, bueno, hay demanda de profesionales, o puede haber potencialmente demanda de profesionales formados para hacer cosas en comunicación, para tomar decisiones en comunicación que sean relevantes. Eso existe, existe y digamos no es algo abstracto, sino es algo muy concreto. Y empezando por una cosa muy... Evidentemente yo os quiero... bueno, quiero hacer muchas cosas hoy, la sesión es larga, pero vamos a hacer muchas cosas. Daría, como bien ha dicho el profesor Aguilera, PowerPoint, que en cualquier caso os lo voy a dejar, contando un poco, digamos, cosas que han pasado en la temporada televisiva pasada, para tener cosas fresquitas que han pasado en la temporada pasada, movimientos de audiencia, luchas, en su momento la pelea del príncipe, la pelea de no sé qué, traía cosas un poco... que son las típicas cosas que se ven en los gabinetes de investigación de audiencias, y que se discutan en los sitios de programación, para que visualicéis el tipo de debate, el tipo de polémica que hay. Voy a intentar en el curso de... en el momento de descanso recuperar ese material, porque me lo tienen que mandar, porque había un despiste, y si lo conseguimos tener hoy, lo vemos hoy, y si no, os cuento más o menos de qué va, y os lo dejo para que mañana tenéis acceso a ese material, pero lo de menos es el material, las gráficas, las curvas, porque tengo otras posibilidades a través de acceso, digamos, a otras plataformas de análisis de audiencias, de enseñaros no las curvas que tenía preparadas, pero sí otras curvas, y vemos que al final no conseguimos acceso a ese material, pues veremos otro material, porque el material es relativamente fácil de conseguir, fácil de elaborar, no es muy complicado, y veremos cosas para que os... intentar haceros una idea de cómo se organiza, cómo se gestiona, cómo se produce esto, cómo se entrelaza esto de la investigación con la gestión de contenidos, en estos momentos, a fecha de hoy, en los sitios donde están tomando decisiones, a fecha de hoy, sobre lo que fundamentalmente os iba a contar hoy, que es contenidos audiovisuales, tanto, insisto, podemos abordar también otros contenidos que a gusto un poco de lo que vosotros queráis o lo que vosotros prefiráis. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a conocer. También quería daros algunas reflexiones genéricas sobre la situación de mercado para situaros, para situaros un poco en el mercado televisivo, aunque sí, hay cosas muy sabidas o que ya conocéis, las vamos saltando, las vamos pasando por encima de ellas, porque tampoco se tratará de una clase profesional, insisto, que lo fundamental es el diálogo, pero, primero quería empezar justo por esa parte experiencial, para que intentéis haceros una idea de qué es lo que pasa en el seno de las organizaciones cuando toman decisiones de qué es lo que pasa dentro de las organizaciones para que lo veáis como algo no abstracto, sino como algo real. Y en base a mi experiencia, y en base a la experiencia, los que siguen allí, que son amigos míos y que siguen trabajando, y con los que yo charlo, como, me tomo cervezas y a veces colaboro, pues como con esas, como, qué es lo que está pasando, para que os hagáis una idea de cómo son los procesos reales de toma de decisiones en el seno de las organizaciones, que es un poco lo que me ha pedido el profesor Aguilera que haga con vosotros, que hagamos juntos, de alguna manera, porque no lo voy a hacer yo solo, sino que lo vamos a hacer juntos. Primero, voy a poner un ejemplo casi histórico, casi de estos académicos, muy viejo, pero que no es muy conocido, sorprendentemente. He preguntado, sé que tenéis una formación heterogénea, y siempre es un poco el problema de los máster, de intentar hablar para personas que saben a lo mejor mucho de un tema, personas que a lo mejor en otros temas, pues, les pilla de una, tienen un conocimiento menor, les pilla, digamos, la materia de la comunicación de una manera más tangencial, de una forma más tangencial, pero seguro que todos vosotros los que estáis aquí, seguro que habéis oído hablar un poco de los viejos maestros de la teoría de los efectos en comunicación, habéis oído hablar de Lassafel, habéis oído hablar del Twisted Flow of Communication, habéis oído hablar de todo esto, y lo habéis oído, y habéis empezado a hablar de unas personas que hablan de una serie de temas, de una serie de teorías, que habréis criticado, la teoría de los efectos limitados, no sé qué, todo eso más o menos, fue una parte de vuestro para crear un académico, pero, vamos a poner un poco de cara a las personas, entonces, esas personas que habéis estudiado sus teorías, y que no sabéis cómo, son gente, digamos, que sabe mucho, este Lassafel en concreto era un tío austríaco, que vino, que fue a los Estados Unidos, y que se, bueno, este tío, esta persona, con independencia de que sus teorías las podamos criticar, no podamos criticar, para que os hagáis una idea, cuando empezó en Estados Unidos, el tema de la medición de audiencias, que en principio empezó, como sabéis, me imagino, si no os lo cuento yo, la medición de audiencias empezó en la radio, empezó en la radio en aquel momento, a este señor le ofrecieron, estaba, digamos, en una universidad, pero a este señor le ofrecieron incorporarse al gabinete de investigación de audiencias de la CBS, la cadena importante de los Estados Unidos era la NBC, que era la primera, la madre, la que un poco es la cadena padre, un poco, la cadena un poco que es la que, luego como sabéis, me imagino que esto lo sabéis, más o menos se dividió entre la Blue y la Red, me imagino que esa parte tampoco es tema de hablar de historia de la comunicación, supongo, razonablemente familiarizados un poco con la historia de la comunicación y de los medios en los Estados Unidos, bueno, la CBS está ahí dentro de ese grupo de las tres grandes junto con Bipón que luego desapareció, pero de las tres grandes ABC, CBS, NBC, que son las tres grandes de las tres grandes networks, primero de la radio y luego más tarde de la televisión, están ahí, bueno, pues una de las tres grandes que es la CBS, a este señor le ofrecieron incorporarse como director de investigación de audiencias, para hacer la investigación de audiencias, y a este señor, que era un señor que le gustaba mucho a la academia y que tenía mucho prestigio y que le pareció un rollo eso de dedicarse todos los días a analizar datos sobre qué programas suben, qué programas bajan, por qué pasan unas cosas, por qué pasan otros, este señor dijo que no, dijo que no, y por eso la historia no es muy conocida, porque si hubiese dicho que sí, probablemente se sabría, dijo que no, lo que no es muy conocido es que este señor se lo ofreció, dijo, bueno, no os voy a dejar tirados, dado que me habéis hecho la oferta, tengo un amigo que trabaja conmigo y le ofrezco a este señor, a mi amigo, si quiere ser director de investigación de audiencias de la CBS, y entonces los de la CBS encantados dijeron, oye, estupendo, tienes un amigo, hablo a balas, consideras que es un tipo que sabe mucho y todo esto, pues genial, te incorporas y entras como director de investigación de audiencias, y este señor se convirtió en el director de investigación de audiencias, el problema, o lo que menos gente sabe, es que este señor no fue solo director de investigación de audiencias, sino que pasados muy poquitos años se convirtió ni más ni menos que en presidente de la CBS, es decir, que el camino de la investigación a la gestión es un camino que en Estados Unidos se empezó a recorrer ya en los años 40, en los años 50, finales de los 40, principios de los 50, luego no es un camino tan extraño, no es un camino en este caso digamos al nivel más alto de la toma de decisiones. ¿Qué implicaba todo esto? Que conocer a los públicos, conocer a los usuarios, conocer a las personas que están detrás de los soportes, es una información tan valiosa que de hecho las personas que demuestran expertise en esos temas se convierten incluso en gente tan importante como en directores o gestores o presidentes en este caso de las corporaciones que dirigen los destinos, en este caso el panorama en aquel momento audiovisual en Estados Unidos era mucho más sencillo del que es ahora, eran tres grandes grupos de comunicación, bueno, quitando el cine, lo que es un poco la televisión, tres grandes grupos de comunicación televisivos que en aquel momento digamos estaban aislados y que eran la CBS, la NBC y la ABC. Es el caso más notorio del amigo de la Saffer pero otros muchos llegaron a ocupar puestos directivos dentro del panorama audiovisual norteamericano. Si pensáis que lo que os estoy contando es una batallita, a los que sepáis un poquito de inglés podéis hacer una cosa muy entretenida, bueno, no muy entretenida pero que me imagino que algunos de vosotros conocerán los estudios etnográficos que se hacen en muchos campos de la comunicación o en muchos campos de la investigación social en general. Los estudios etnográficos, estos, los prototipos de estudios etnográficos son los estudios etnográficos estos que se hacen con las tribus primitivas, por ejemplo, los antropólogos, que se van a vivir hasta unos años con un mínimo un par de años, históricamente, ahora ya esto ha ido cambiando un poco, pero históricamente la tradición, los Malinowski, los Ravky-Brown, los grandes especialistas en lo que es la antropología social y cultural, pues, bueno, no solamente los, cualquier persona que se quiera doctorar o que quiera tener un máster en antropología sabe que tiene que hacer eso, entonces se va, se tiene un tiempo con esas tribus y aprende, toma nota de lo que pasa en esas tribus, aprende, va, bueno, profundizando, mejorando, haciendo lo que se llaman descripciones densas, es una terminología de Girt, que probablemente conozcáis o algunos de vosotros conocéis, porque a partir de un conocimiento en profundidad de los usuarios, en este caso, perdón, de las personas que viven dentro de una tribu primitiva. Bueno, estos estudios etnográficos se hacen a diferentes escalas, se hacen a diferentes niveles, también se hace en el ámbito urbano, también se hace, por ejemplo, con trabajadores de fábrica, el famoso estudio del Tomayo para ver un poco el grado de satisfacción que tenían los trabajadores dentro de una empresa, también se hacen, digamos, en otros ámbitos, como puede ser, pues, no sé, un gitano, se hace a diferentes niveles, pero, un señor muy conocido, uno de los popes de esta historia de la comunicación, que probablemente todos, del que probablemente habéis ido a hablar, que se llama Gitlin, Torquilitlin, Gitlin, hizo esto con las empresas, con las empresas, con las empresas de comunicación televisiva. Entonces, el tío, como si fuese un antropólogo, como si fuese a estudiar las tribus primitivas, se metió dentro de las grandes corporaciones norteamericanas y empezó a ver cómo se tomaban decisiones dentro, en el seno de las corporaciones norteamericanas, y luego lo plasmó en un libro, que para los que conozcáis inglés o pues leáis inglés con facilidad, se llama Inside Prime Time, que yo sepa no está traducido en castellano, se llama Inside Prime Time, y para mí es un libro muy curioso, para muchas, no es un libro muy citado, quizás porque en España y en otros países de Europa hay un tabique profundo entre el mundo profesional y el mundo académico, y entonces, bueno, lo que pasa dentro del mundo profesional de unos tíos que toman decisiones y tal, es muy aburrido, ¿por qué se toman decisiones? ¿cómo se toman decisiones? ¿por qué? Uf, es muy aburrido, entonces, no es un tema que interese, especialmente, luego contarlo en una clase, cómo se cuenta, además eso, los profesores generalmente no lo han vivido, es difícil de contar, es difícil de explicar, pero donde ese libro no ha tenido demasiada popularidad en España, pero es un libro que a mí me fascinó porque cuando yo lo leí dije, toma ya, está aquí, es lo que me ha pasado, es como son las cosas, si alguien no me cree, hay un tío anglosajón, un pope, un tipo listo, un tipo que todo el mundo reconoce como una persona prestigiosa, que lo ha escrito, 300 hojas, 300 hojas escritas, uy, es esto, está muy bien, no hace falta contar ninguna milonga, esto es lo que pasa, entonces, esto es un poco lo que os decía al principio, no es mi experiencia, no es mi caso, no es ni siquiera el caso del amigo de Alasacer, es el caso de lo que está contando Todd Glick, Gittling, en su estudio etnográfico sobre el proceso de toma de decisiones en las empresas audiovisuales, en las empresas audiovisuales, y, bueno, es algo que, como insisto, día a día va pasando con gente en concreto, para que os hagáis una idea, yo tengo ahora mismo entre unos días un curso de A3media, ese curso de A3media es un curso que trata de audiencias de radio, voy a hablar de audiencias de radio, aquí no voy a hablar de audiencias de radio, pero en este curso sí que voy a hablar de audiencias de radio, porque a mí las audiencias de radio me gustan mucho, es un tema que cuando yo estuve en el gabinete de investigación de radio y televisión española dábamos televisión, pero también analizábamos la radio, entonces lo voy a contar, y bueno, ahí estoy con la fundación A3media, vamos a trabajar digamos con ellos y claro, dices, bueno, ¿conocerás a alguien en A3media? Bueno, pues sí, claro que conozco a gente en A3media, conozco gente de mi gremio, bueno, ¿quién es gente de mi gremio en A3media? Pues un chico que se llama Carlos Fernández, Carlos Fernández, bueno, estábamos trabajando juntos, nos conocimos en la investigación de audiencias, luego coincidimos en la facultad porque él salió, había estado en plural, había estado, digamos, en varias cadenas, en varios sitios, en Telecinco y tal, siempre como director de investigación de audiencias, luego de repente se quedó sin trabajo, apareció en la red Juan Carlos, que es donde yo estoy, dando clases, coincidimos ahí, hombre, Carlos, no sé qué y tal, no sé, Carlos, buena relación con Carlos, claro, Carlos luego se fue a televisión, española, cuando yo ya me había ido de televisión española, estuve trabajando con el equipo de Luis Fernández y luego de repente Carlos se va a Antena 3 y Carlos, ¿qué es en Antena 3? Pues ni más ni menos que el director de contenidos de Antena 3, Carlos Fernández que es más joven que yo y más listo porque yo, si no, yo estoy dando clases, él ya no da clases, él es el director de contenidos de Antena 3 y hace lo mismo que hace aquí. Entonces, bueno, aquí habéis visto una cosa que pone Barlovento Comunicación que es una cosa que os traigo aquí para que, bueno, que no es muy complicada, es una cosa sencilla, es una consultora que trae temas de contenidos audiovisuales, ¿conoces mucho? Sí, Carlos Vaca es el director de Barlovento Comunicación, el segundo de abordo es un chico que se llama Javier López, es muy amigo mío, pero no vamos a hablar de Javier López, vamos a hablar de su hermano, su hermano se llama Mario, su hermano se llama Mario y ¿qué pasó con Mario? Pues Mario, por ejemplo, es un chico muy joven, establecidamente joven, tiene treinta y poquísimos años, establecidamente joven, estuvo también en varios gabinetes de investigación de audiencias, trabajaba a principio Barlovento con su hermano, apareció en Canal Sur, donde estuvo haciendo no sé de cosas en Canal Sur, ¿el director? un par de años, estuvo en Canal Sur y en estos momentos es casualmente el director de contenidos también de la Sexta. Luego ya vamos acumulando casos, ¿no? Todo siempre con el mismo background, que es un poco eso, ¿no? Eso que os estoy contando, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir es que no veáis, no veáis esto de la investigación o esto del acceso al conocimiento de los usuarios como algo abstracto, porque no es algo abstracto, es algo que tiene una traducción en concreto de la gente que sabe que es lista, como veis, he elegido estos ejemplos que son de gente más lista que yo. Entonces, por lo tanto, pensad que el conocimiento, evidentemente, en lo que yo pueda contaros hoy, en lo que yo pueda contaros hoy, no es, es imposible, o sea, realmente, es imposible transmitiros los años de seguimiento de los estudios de audiencias, es imposible completamente trasladaros esto, porque es muy difícil, obviamente, es objetivamente complicado, pero sí puedo, al menos en base a mi experiencia, transmitiros qué cosas son importantes, qué cosas no son importantes, qué cosas han sido valiosas, qué cosas no han sido valiosas, cuidado, ¿cuáles son los límites? ¿cuáles son los límites? También es muy importante, ¿cuáles son los límites? Porque uno puede ir de listo, y decir, bueno, la investigación de audiencias da las claves de todo, pero entonces, si fuese tan sencillo, todos los que están dirigiendo todas las cosas serían gente que se dedica a la investigación, y veis que no, veis que no, hay gente más lista, los que mandan normalmente suelen ser abogados, lo que es más importante es saber de derecho, porque probablemente las claves jurídicas son mucho más importantes, por ejemplo, en el sector audiovisual, tener una buena relación política con el gobierno para que te den las concesiones, no te den las concesiones, tener un buen conocimiento jurídico para que te digan, oye, tal, tener un buen conocimiento, digamos, de aspectos técnicos de la producción, puede en un determinado momento, por ejemplo, Basile, vamos a elegir ejemplos en sentido contrario a Basile, que no es ni abogado, ni nada de esto, Basile como sabéis es el consejero delegado de Telecinco, llevo muchísimos años de consejero delegado de Telecinco, bueno, estaba yo de director de televisión española cuando él era consejero delegado de Telecinco, yo ya me he ido hace ya muchos años, hace ya unos años, y él sigue de consejero delegado de Telecinco, y todos decíamos, bueno, tiene un modelo que está agotado, que tiene no sé qué, nos pasábamos de listo, y el tío, oye, no, ha demostrado que no, que no tiene un modelo agotado, que tiene un modelo perfectamente vigente, que tiene un modelo perfectamente factible, que es perfectamente viable, y quién es Basile, Basile no sabe nada de investigación de audiencias, no le ha importado nunca la investigación de audiencias, tiene un equipo, un equipo muy importante, en el que por cierto el director de marketing también es una persona muy amiga mía, muy 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 amiga mía, por el que también trabajé junto durante un tiempo pequeño, en una pequeña colaboración que hice con, en aquel momento, con una televisión autonómica, entonces, bueno, este es, tiene un equipo, pero él personalmente no es investigación de audiencias, se ríe de la investigación de audiencias, lo único que le importa es el minuto a minuto, algo de lo que vamos a hablar un poquito aquí, porque eso sí, sabe perfectamente que el minuto a minuto es muy importante para determinar, ahora os explicaré qué es eso, para explicar algunas cosas de los contenidos, etcétera, etcétera, piensa que hacer estudios cualitativos es una tontería, es lo que me cuenta mi amigo, piensa que hacer estudios cualitativos es una tontería, que hacer una parte de la investigación es una tontería, bueno, hay opiniones para todos los gustos, no os quiero contar una milonga, no os quiero contar, no vengo aquí a contaros, también hay cosas que sabemos que no funcionan, que se cuentan que funcionan pero que sabemos que no funcionan, o al menos yo no he conseguido demostrar, a lo mejor otros sí, pero yo no he conseguido demostrar que funcionen o que supuestamente funcionen, bueno, todo esto es un poco lo que quiero, más que contaros, lo que quiero es un poco que, que, que compartamos o que dialoguemos y por supuesto, después de haber hecho un poco esta larga presentación sobre un poco el porqué y el para qué estamos aquí o el porqué, para qué, la petición que me ha hecho el profesor Aguilera de estar aquí, pues, pues, puesto a disposición para todas las preguntas, discusiones, temas concretísimos, concretos, seguro que os interesa, oye, ¿por qué pasa esto? Oye, ¿por qué hacen esto? Oye, ¿por qué no sé qué? ¿y por qué no sé cuánto? Todo tiene una explicación falsa, o sea, correcta o incorrecta, basada en los datos buenos o malos, pero todo está documentado, por ejemplo, un tema de debate, es un tema de debate que a mí me gusta mucho, que yo lo planteo en muchos sitios, digamos, en cursos avanzados, como puede ser este, ¿no? Por ejemplo, cuando se produjo la fusión con Telecinco y Telecinco y Cuatro, oye, lo que hace Telecinco con Cuatro tiene sentido, está bien hecho, está mal hecho, no ha quemado la gallina en los huevos de oro, cuando se compra para generar contenidos que estén en los dos sitios, en los dos soportes, esta creación de sinergias es positiva, ahoga costes, es beneficiosa para la cadena, pero no corre el riesgo también de ahogar la personalidad de Telecinco, no está produciendo, perdón, de Cuatro, no está generando, digamos, una pérdida de identidad, no está esto produciendo efectos a largo plazo perniciosos, este es un debate que se discute y se resuelve con información y con datos, no se resuelve porque hay opiniones distintas en los diferentes ámbitos profesionales, discusiones que se tienen, que se, 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 no hay acuerdo, con lo cual tampoco pretendo yo daros la versión, esta es la versión, la mía, la que llega aquí, a vosotros y se os difunde, ¿no? No es, eso mi objetivo, no es la versión, no es, no es, no es, no es la, la, la solución, no es, no es la clave, no es la única clave, hay gente que sabe más, que tiene visiones antagónicas o distintas de cada tema, pero siempre, siempre, incluso entre los más detractores, siempre se hace todo con información, no se hace nunca en el vacío, no se hace nunca en el vacío, uno de los problemas que tenemos, que me he dado cuenta yo, con los años que llevo ya dando clases, un poco con la universidad, con vosotros, con alumnos, incluso digamos en másteres avanzados, es que siempre tenemos la sensación un poco de que, esto es opinático, y no es opinático, no es opinático, hay cosas que por supuesto hay puntos de vista distintos, pero siempre, el conocimiento de lo que los usuarios opinan, aunque haya que interpretarlo, que es un tema también que me imagino que saldrá, que lo veremos ahora, cuando tratemos temas concretos, y en función de un poco de vuestros deseos, de tratar temas concretos, aunque siempre hay que interpretarlo, y que no hay que dar por supuesto que la gente, sin más, te transmite lo que realmente quiere, aunque la investigación es compleja y es complicada, y la triangulación, que es un tema que habéis oído hablar, en abstracto, me imagino, en clases de métodos, en clases, la triangulación es necesaria, la triangulación y todo ese tipo de cosas, supone digamos un esfuerzo de comprensión, de análisis y de interpretación de los datos, que al final, por increíble que parezca, cuando estás en el ámbito puramente académico, de la universidad, te crees que es divagación, pero no es divagación, porque los señores que están en el mundo real, es lo de real entre comillas, porque esto a lo mejor es más real que lo otro, pero digamos en el mundo que tiene dinero, que es así como se valora, digamos si es real o no es real, en el mundo que paga, en el mundo que tiene dinero, lo que pasa en ese mundo que tiene dinero, los datos de la investigación, eso que consideramos triangulación, estudios sofisticados, interpretación, claves, todo eso, se traduce, en toma de decisiones concretas, luego no es abstracto, en la universidad parece abstracto, en la vida real, insisto, pongo comillas solo de real, la vida de fuera, la vida donde están las empresas, y la gente que tiene dinero, donde están esas cosas, allí se aplica la información, se convierte, se traduce eso, se materializa eso, en toma de decisiones, luego no es nada tan abstracto, no es algo tan lejano, tan teórico, es algo muy real, y muy concreto, que se traduce por tanto, en toma de decisiones, en mi caso en concreto, en mi caso en concreto, un poco, que es lo que yo os puedo contar, un poco de lo que me pasó, bueno, sé que muchos de vosotros, bueno, estáis, o este es un máster en principio, que está muy orientado, hacia la publicidad, curiosamente, y paradójicamente, bueno, paradójicamente, yo que venía de una cierta formación universitaria, y que había trabajado ámbitos, que tienen que ver fundamentalmente, con temas de investigación, de conocimiento de usuarios, pero que había investigaciones, a veces, bastante teóricas, en comunicación, que había trabajado mucho, el análisis de contenido, y había hecho estudios, de análisis de contenido, cuando me llamaron, o me incorporé, porque había hecho una colaboración, vieja colaboración, la cual estuvo también el profesor Aguilera, con el Instituto Oficial de Radio y Televisión, y a raíz de ahí me habían conocido, o sea, que el profesor Aguilera y yo nos conocemos, ya de hace algunos años, treinta y uno, treinta y uno, treinta y uno, cuando había hecho una pequeña colaboración, y a raíz de ahí un poco me conocieron, y fueron ahí cuando, entre comillas, me ficharon, para trabajar, las personas que trabajaban en el ámbito televisivo, estamos hablando del año 91, para que os hagáis una idea, las personas que trabajaban en el ámbito televisivo, pensaban, no pensaban, que la investigación fuese importante, no lo pensaban, de hecho, pensad que en aquel momento, que estamos hablando ya de hace muchísimos años, casi, casi, bueno, es el origen de las televisiones privadas en España, y es el origen de las grandes televisiones autonómicas, ya sabéis que, están un poco las tres grandes, las tres primeras, las tres históricas, que tienen lengua propia, TV3, ETB, y TVGA, pero bueno, eso tiene razones culturales y lingüísticas previas, pero de alguna manera, también hay un momento muy importante, junto con la llegada de las privadas, que es la aparición un poco de las tres grandes, por razones demográficas y publicitarias, tres grandes cadenas autonómicas, que completan un poco el mapa, que son, básicamente, que son, fundamentalmente, Canal Sur, Telemadrid, y Canal Now, más o menos, un momento muy importante, ese es un momento, digamos, en el que en España, se pasa, de una situación de monopolio, a una situación de pelea, de pelea por las audiencias, la famosa batalla por las audiencias, del que todos habéis oído hablar, a mí me pilla un poco, en ese momento, fundacional, por así decirlo, de la pelea o de la lucha, por las audiencias, que hoy, en estos momentos, la sociedad española, está incorporada como algo normal, como algo obvio, como algo, que se produce constantemente, pero que, sin embargo, en aquel momento, existía, no se consideraba, porque evidentemente, televisión española, no quería perder, consideraba que, tenía más presupuesto que nadie, tenía más poder que nadie, tenía una posición de ventaja relativa, histórica, muy grande, y consideraba que las audiencias eran importantes, pero consideraba tampoco que las audiencias, no eran tampoco, no podían ser la única clave, como es lógico, una televisión pública, la única clave, en la toma de decisiones, de lo que debe ser, de lo que debe ser la decisión, acerca de qué contenidos programar, de qué contenidos, digamos, decidir, pero además, consideraba que tenía suficiente know-how, experiencia, expertise, tradición, como para que, fuesen pan comido, Canal Sur, Telemadrid, Antena 3 y Tele 5, cuando empezar, posición un poco de prepotencia, lógicamente, entonces, cuando yo me incorporo, en realidad, yo me incorporo, porque es cuando empieza la medición de audiencias, y de alguna manera, es un conjunto de gente, que en aquel momento éramos jóvenes, y que conocíamos un poquito, de cómo se desarrollaba, digamos, cómo se desarrollaba, o cómo había comenzado la investigación de audiencias, que entonces llevaba a una empresa, se llamaba Ecotel, luego ha sido transformada, mil veces, que era una empresa que dependía del grupo telefónica, entonces, estábamos ahí un poco, para el seguimiento técnico, de esas audiencias, y luego, porque las audiencias eran simplemente, un conjunto de información, un conjunto de datos, un conjunto de, que luego se traducían en algo que vosotros, que muchos de vosotros sois de publicidad, lo entendéis rápidamente, se transforma en GRPs, entonces, esos GRPs, al final, son las audiencias que se venden a los anunciantes, y este es el significado de la lucha de las audiencias, no hay otro, pero, particularmente, proporcionar GRPs a los anunciantes, no hay más historia, no hay más, no hay así de simple, nadie piensa en las audiencias para la toma de decisiones, que es un poco lo que aquí vamos a tratar, piensa en las audiencias como un instrumento más, para conseguir financiación, evidentemente, eso para las cadenas privadas era vital, porque las cadenas privadas eran todas cadenas comerciales, que dependían 100% de la publicidad, pero, a mí me tocó un contexto histórico, sois todos muy jóvenes, y no sabéis, no tenéis por qué saber muchas cosas, de ese periodo, de esa época, años finales de Felipe González, gran pelea, ¿qué? Varios son de otros países, digamos, por estar aquí no sé, ¿Varios son de otros países? Bueno, sí, incluso si no sabéis los de España, los que sois de fuera, pues, imaginaros, todavía es más complicado de contar, Bueno, yo creo que tampoco, no es importante, ¿no? Digamos, el contexto simplemente es un contexto dentro del cual, digamos, hay una pelea dentro del ministro, eso pasa en todas partes, pelea con el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda cierra el grifo de la financiación en la televisión pública, y entonces, de alguna manera, se desata una gran batalla por captar publicidad dentro del sector publicitario. Entonces, no era la primera vez, ya en los años 80, Televisión Española, en una machada, había decidido renunciar a la financiación pública, porque consideraba que, en aquel momento, se podía financiar enteramente a través del mercado publicitario. Cuando se ve, en los años 90, que una parte de ese mercado publicitario va a las cadenas privadas, y se ve que Televisión Española no es capaz de autofinanciarse, y empieza a producir, a generar un déficit, ese déficit no es cubierto por el Estado, y entonces, Televisión Española se obsesiona por todavía pelear más por la publicidad. Yo estoy ahí para eso. Yo estoy ahí para eso. Es decir, mis primeros años, mis primeros dos años, son años en los cuales yo hago dos cosas, tres cosas. Una, por mi formación teórica, académica, que tenía y que aportaba al grupo. Por supuesto, una gran información cualitativa sobre el posicionamiento que tenía Televisión Española en aquel momento, frente a la competencia. Entonces, hacemos mucha investigación cualitativa con el grupo, todos conocéis lo que es investigación cualitativa. Entonces, hacíamos muchísima investigación cualitativa sobre esos temas, muchísima, esa es una, digamos, y esa es una información que dábamos al presidente o al director, pero que, bueno, le importaba de aquella manera, ahora si queréis os cuento algún detalle. ¿Qué? Sí, hacíamos focus group. Había el grupo, vamos a ver, para que os hagáis una idea, mira, vamos a intentar visualizarlo con ejemplos concretos. Un ejemplo muy antiguo, hay un profesor muy viejo que se llama Jesús Ibáñez que tenía una escuela, probablemente si habéis estudiado, digamos, estudios cualitativos, conoceréis un poco la escuela de cualitativismo crítico de Madrid, y entonces hay mucha gente trabajando un poco en ese ámbito, pero sobre todo, fundamentalmente, hay un profesor que es Jesús Ibáñez que marca una escuela porque Jesús Ibáñez trabaja en temas de consumo. Entonces, con un conjunto de discípulos suyos, Alfonso Ortí, Ángel de Lucas y tal y cual, hacen mucha investigación cualitativa de consumo. Permíteme un segundo, que el componente de ayer era Fernando Díez, había formado también en esa escuela el discípulo de Ángel de Lucas. El discípulo de Ángel de Lucas. El discípulo de Ibañez. Bueno, pues así relacionan unos temas con... Bueno, pues esa gente, por ejemplo, estaba haciendo también investigación cualitativa para la televisión española. Esa gente... Algunas de las personas, por ejemplo, con motivo del ascenso de Podemos, vamos a ir todo el rato a introducir ejemplos que veáis de otros ámbitos o de otros campos, para que pongáis un poco de... Con motivo del ascenso de Podemos, en el PSOE, se han preocupado de analizar cuál es el posicionamiento de Podemos, cuál es el posicionamiento del PSOE, por qué el posicionamiento de Podemos es más bueno, más malo, tal, tal, tal. Y... Y... Algunas de las personas que trabajaron conmigo en aquella época, fundamentalmente Fernando Conde y Javier Callejo, en estos momentos forman parte del equipo del PSOE que les está asesorando a través de estudios cualitativos para luchar contra Podemos. No me pronuncio ni a favor ni contra Podemos, estoy escribiendo hechos. No penséis que me da igual, no estamos aquí para escribir este tema. Entonces, digamos que son gente que está todavía pululando por ahí. Por supuesto, son discípulos de esta escuela, de Jesús Ibáñez, etcétera, etcétera. Entonces, veáis que ya, que esto de los estudios cualitativos, por lo tanto, no es una milonga que se ha contado el ponente de la clase pasada, ni es una milonga que forma parte de... Se utilizaba constantemente ya en los años 90, a pesar que todavía estamos hablando de un tema difuso de la toma de decisiones, utilizado en los años 90. Por ejemplo, ¿qué pensáis que salía en los primeros estudios cualitativos? Vosotros sois muy jóvenes y no os podéis imaginar la dinámica. Quizás, los compañeros chinos se han visto aparecer un panorama audiovisual que ha crecido en los tres últimos años en China. De repente, no sé cómo puedo trasladarlo. en España de los años 80 había un deseo popular de que hubiese más oferta, de que hubiese más canales. Y de repente aparecieron unos canales que eran Antena 3 y Tele 5. Y aparecieron las autonómicas, Canal Sur, etc. Bueno, los primeros estudios cualitativos que se hicieron en esa época dieron para la televisión española un resultado muy tranquilizador. Porque daban la sensación, porque, claro, todavía no eran inexpertos los nuevos canales, daban la sensación de que con las autonómicas eran queridas pero consideradas inexpertas y las privadas eran consideradas torpes y burdas. Y dando unos contenidos zafios, hay unos programas que no sabéis vosotros nada pero que algunos de ellos están colgados en YouTube y tal, que se llaman Mamachichos, programas muy, digamos, programas, digamos, de contenidos no muy apreciados o no muy valorados y entonces los gestores que eran fundamentalmente políticos se sintieron contentos. Dijeron, no ha pasado nada. Ha llegado la televisión privada, se hacen investigaciones, las investigaciones demuestran que la sensación que se produce es que hay una calma, una situación de calma, el país, los españoles se han sentido decepcionados por la llegada de la nueva oferta, no ocurre nada, tranquilidad. Siempre se ha dado a ocurrir con las autonómicas, se detectaba que las autonómicas eran queridas. Televisión española era percibida como algo, un monstruo, como algo prepotente, viejo, antiguo, tal, poderoso, mientras que las autonómicas, aunque eran débiles, eran consideradas algo propio, cercano. había un gran deseo, una gran necesidad de establecer una comunicación más cercana a través de un canal público de un territorio más cercano, más próximo, como podían representar las televisiones autonómicas. Bueno, este tipo de estudios los hacíamos nosotros, los hacíamos nosotros, eran muy tranquilizadores, ver un poco, sobre todo, que las privadas salían muy mal y tal. Bueno, se guardaban en el cajón, se presentaban, se hacían otros, tal, 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 este era un tipo de estudios que nosotros hacíamos. Otra parte que hacíamos era llevar un poco el control técnico de la audimetría, me imagino que os han contado muchas cosas sobre cómo funciona la audimetría, es tremendamente compleja, sobre todo, no sé hasta qué punto conocéis temas de muestras, pero los equilibrajes son muy complejos, hay mucha política, ¿cómo os diría yo de la política? hay más política de lo que parece, porque no voy a hacer una visión de color de rosa de los temas. Por ejemplo, hacer un buen diseño muestral es un tema importante, hacer un buen diseño, no es un tema técnico, es un tema muy largo, y aquí no voy a tratar nada de ese tema, muy poco, nada, nada, prácticamente nada, porque si no nos llevaría, nos comeríamos la clase y no tenemos tiempo, es evidente que las razones que determinan que tengas una buena muestra son múltiples, en el caso, por ejemplo, de una muestra, en este caso, digamos, de un panel, es muy importante, y sobre todo, digamos, de un panel que tiene un periodo de permanencia largo en el tiempo, y sobre todo, digamos, que tiene unas dinámicas de gestión de infraestructura técnica que son complejas, es especialmente importante que territorialmente esté muy bien seleccionada la muestra, es decir, por áreas, por zonas urbanas, rurales, semiurbanas, que se guarde proporciones adecuadas por comunidades autónomas, como sabéis, me imagino que eso lo sabéis, no hace falta que os cuente, el panel de audímetros sobre que representa las comunidades como Andalucía que tienen televisión autonómica propia, presente para mejorar su medición, luego eso se infrapondera, es muy importante que esté bien medida las clases sociales, como sabéis, me imagino que lo sabéis, a nivel del estudio general de medios, existe una gran polémica sobre qué se considera la clase social alta, y qué se considera la clase social baja, y qué se considera la clase social media, me imagino que os sabéis que probablemente vosotros cuando os caséis y tengáis hijos, simplemente para haber estudiado en la universidad sois clase alta, de acuerdo con datos del estudio general de medios, con lo cual sois clase alta a los efectos también de la audimetría, son temas, no sé hasta qué punto conocéis esas cosas, también son temas curiosos y divertidos, cuando alguien por ejemplo analiza, por ejemplo, cuál es la clase, cuál es la cadena de televisión en estos momentos en España que tiene la clase más alta, en términos relativos, la clase social más alta, cuál es el target, cuál es la cadena de televisión que en estos momentos en términos relativos, debería ser la segunda, ¿no? todo el mundo diría que es la segunda, pues no, 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 ¿qué? no debe tenerse cerca, podría ser una buena respuesta para Cataluña, había que mirarlo, pero quizás no, más, la respuesta era muy difícil de adivinar y tiene que ver en parte con una serie de circunstancias que tienen que ver con aspectos técnicos, o no, o no, porque es un tema de debatir, muy bonito además y muy curioso, la respuesta correcta es la sexta, porque como todo el mundo sabe, la gente rica es de izquierdas y la gente pobre es de derechas, entonces la cadena más de izquierdas que es la sexta es de la clase alta, pero es lo normal, es lo lógico, la gente rica es de izquierdas, la gente pobre es de derechas, entonces como es lógico, la raíz, ¿es así o no es así? ¿qué? ¿no lo entendéis? bueno, es una mezcla de circunstancias, una parte tiene que ver, como veis, el diagnóstico es muy importante, en parte tiene que ver, en parte tiene que ver con la definición de lo que se considera clase alta, por eso estábamos un poco hablando de los aspectos técnicos, pero en parte tiene que ver con la realidad, con la realidad, o sea, hay una parte y es que el voto, digamos, tradicional, por así decirlo, de izquierda o de derecha ya no sigue las líneas socioeconómicas tradicionales, sino que sigue otro tipo de variables, fundamentalmente las educativas, que son muy importantes, es decir, esto no solamente pasa en España, pero sobre todo está pasando en España, las personas de nivel cultural más alto tienden a ser de izquierdas, las personas de nivel cultural más bajo tienden a ser de derechas, entonces eso es una variable muy importante y normalmente las personas más de... No, 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 esto es obvio, quiero decir, estamos hablando siempre de... o sea, esto nunca es... la estadística nunca se puede tomar en términos personales porque estamos perdidos, son generalizaciones y si no estamos perdidos y no hay manera de entendernos nada, son todo, por supuesto, digamos, grandes números y como todo grandes números, pues está lleno de matices, de subconjuntos y por supuesto de miles de circunstancias personales que desmienten y miles de biografías personales que desmienten cualquier estadística, ¿no? O sea, que eso no, por supuesto, no tiene nada que ver, ¿no? El ejemplo que yo siempre pongo cuando hablo de esto es la curva de televisión que imagino que conocéis todos, ¿no? Que la curva de televisión que siempre es la misma, imagino que todos la conocéis, ¿no? La subida en dos jerobas y tal, la curva de televisión es la más aburrida del mundo, un día como hoy es igual que el día como hoy de hace un año, el día como hoy de hace dos años, el día como hoy de hace tres años, cambia la programación y siempre es la misma curva, pero nosotros no somos aburridos, un día vemos la televisión, otro día no la vemos, un día hacemos una cosa, otro día hacemos otra, ¿no? Entonces nunca hay que reconocerse en los efectos agregados, sino simplemente entender que los efectos agregados son efectos agregados y punto, y no tienen más aplicación que esa, agregados de comportamiento, no hay más, no hay que darle más interpretación, pero sí que es verdad que el tema de, digamos, el tema de que hay dos ejes en la clasificación derecha e izquierda, un eje que es el eje de la posición relativa en términos económicos que sigue funcionando en algunos casos muy activamente, en efecto, hace que las personas digamos en menor poder adquisitivo sean más de izquierdas, perdón, sean menos de izquierdas, perdón, las personas en menos sean más de izquierdas y las personas más ricas o que por lo menos viven en el viso y tal tienden a ser de derechas, pero hay otro eje tan importante que es el eje, un eje postmoderno, un eje, una variable distinta que es la variable cultural, ¿no? Las personas que tienden a tener formación más elevada son personas de izquierdas y las personas que tienen una formación más baja son las que tienden a ser de derechas. Esto se da ahora, no siempre históricamente ha sido así, ahora en España hay una exposición sobre los futuristas italianos que eran gente muy culta y salen todos con el brazo en alto, eran todos fachas, eran todos cultísimos, Marinetti, no sé qué, bueno, o sea, quiero decir, no hagamos que... esto es... no tiene nada que ver, Pero bueno, esto es un poco la dinámica que es una dinámica bastante profunda, bastante profunda, bastante profunda. Pero ¿qué ocurre con este dato que es real? Que en el efecto estadístico, en el efecto, digamos, de la medición es especialmente espectacular, porque el criterio que se sigue para definir la clase social es un criterio como mínimo discutible. Se hace una especie de... como nadie confiesa el dinero que gana, nadie reconoce el dinero que ganan las encuestas, hay que buscar alguna manera de objetivar la clase social. Entonces, la manera de objetivar la clase social que se utiliza en el estudio general de medios y que luego se aplica en las técnicas de odimetría es a través de la profesión y del nivel de estudios del cabeza de familia. Entonces, por eso he sido muy tramposo y os he dicho vosotros cuando os caséis, porque no sé cómo son vuestros padres. Si vuestros padres también tienen nivel universitario, vosotros probablemente ya sois de clase alta. A lo mejor me dicen oye, mi padre no es rico. O sí, no lo sé. Pero basta con que tengas nivel de estudio elevado o tengas una profesión liberal o tengas un puesto intermedio en una empresa para que automáticamente entres en el grupo de clase alta. Y cuando vosotros os licenciéis, bueno, os mastericéis, os hagáis mayores en esto de la profesión y entréis como mileuristas casi desclasados en el mercado laboral, si sois afortunados seréis unos mileuristas de clase alta. Porque entraréis con, tendréis una pareja o os emanciparéis, entonces como emancipados ya sois hogar propio, como hogar propio ya tenéis una profesión que a lo mejor es de nivel medio pero un nivel de estudios alto y entonces entráis probablemente dentro de las casillas de clase media, media alta. Con eso ya os encaja mejor lo de la sexta probablemente. Gente joven que es el perfil de la sexta, gente de un nivel cultural alto porque tiene un perfil de programación dirigido a gente que le interesa temas políticos, temas no sé qué. Esa combinación hace que en principio case que la sexta en principio tienda hacia un perfil de clase alta sin que eso necesariamente sea verdad. Una parte sí y otra parte no. Como veis siempre cuando veis un dato tenéis que ser suspicaces. ¿Qué hay detrás del dato? Y todo esto partía porque estábamos en el aspecto este del diseño técnico de la muestra y yo os decía cuidado que el diseño técnico de la muestra es un tema mucho más complicado y mucho más complejo de lo que pueda parecer. Puede parecer muy obvio pero no lo es porque siempre hay cosas que parecen neutras pero no lo son. Las personas que estábamos ahí en los que éramos los comités técnicos que llevamos un poco a la gestión de esos temas nos encontrábamos con la pelea de que en función de cómo fuese la muestra te encontrabas con que los resultados eran unos u otros. Por ejemplo en el caso que en aquel momento más nos preocupaba la televisión española por ejemplo cuando llegaron las privadas se instalaron muy rápidamente en las ciudades. Entonces claramente en las ciudades las privadas eran líderes pero todavía no habían llegado a todos los rincones con coberturas técnicas inferiores con lo cual en las zonas con cobertura técnica deficiente dominaba la televisión española. Entonces el tener una buena y una adecuada representación muestral por hábitats era fundamental mientras que las privadas consideraban que eso era una tontería. Las televisiones autonómicas con lengua propia han considerado siempre vital la lengua. Fijaos que la lengua tiene trampas incluso yo diría casi 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 gozando la manipulación casi casi gozando evidentemente no se puede hablar de la palabra manipulación porque es muy duro pero yo por ejemplo paso una encuesta en catalán sobre cuál es el idioma que se habla en mi casa y yo puedo decir una cosa o puedo decir la otra. Entonces si yo la encuesta la referencia que se llama es decir el porcentaje de personas que dicen hablar catalán en su casa es de acuerdo con el INE uno pero luego el entrevistador que va a hacerle la prueba según como responda en catalán o no en catalán así la gente dirá si es catalanoparlante o no catalanoparlante en el hogar y eso producirá un efecto luego en la muestra y luego por supuesto en la tabulación de esos datos para que luego sean representativos a nivel del porcentaje de hogares que utiliza la lengua catalana en el hogar o no utiliza la lengua catalana en el hogar me imagino que conocéis estos son aspectos técnicos que tampoco quiero no quiero entrar en esto simplemente para que veáis que esto es complejo me imagino que sabéis la típica cosa que las encuestas sobre racismo salen resultados completamente distintos de si el entrevistador es blanco o el entrevistador es negro pues igual la posibilidad de que un hogar declare que habla catalán en su casa es distinta en función de que el entrevistador sea catalán catalanoparlante o castellanoparlante y además no tiene una solución fácil porque o hablas en castellano o hablas en catalán si hablas en catalán sesgas en una dirección pero si hablas en castellano sesgas en otra dirección es un aspecto por tanto técnico pero que tiene consecuencias en los datos consecuencias graves consecuencias graves de hecho pueden determinar el liderazgo o no liderazgo de audiencia me imagino familiarizados con los datos de mercado más o menos a los compañeros que pertenecen que están en otros países quizás menos pero a los de España si os imagino familiarizados ¿sabéis que autonómica es la única autonómica que es líder en su mercado actualmente en el año 2014? Cataluña 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 es la única televisión autonómica ¿qué? bueno pero tú eres el profesor tú te lo sabes todo tú déjales que ellos hablen yo el que si no ya sé que tú te lo sabes Cataluña evidentemente para luego presumir de objetivos políticos objetivos culturales y tal evidentemente el haber hecho un ajuste técnico adecuado es tan importante como el conocimiento del dato real siempre en la investigación hay como dos datos la propaganda y la realidad esto que he dicho es un poco bestia pero es muy real os lo digo desde dentro la propaganda significa yo tengo que conocer yo tengo que tener unos datos técnicamente buenos pero que me sirvan a mis objetivos de defender que soy el líder de audiencias que he conseguido determinados objetivos etcétera pero tampoco me puedo autoengañar y no y pensar que los datos dicen lo que no dicen por ejemplo yo si fuese TV3 estaría siguiendo peleando por los temas en los que nadie más pelea y además ellos lo consiguen que es adecuar el tema lingüístico a los objetivos que ellos se proponen con lo cual probablemente tienen una sobreponderación en las audiencias pero luego tienen que ser si tienen un objetivo real por ejemplo de catalanización de inversión lingüística tienen que ser conscientes de cuál es el dato real y nunca conformarse con el dato que figure igual la sexta puede tener un objetivo pero la sexta nunca no puede autoengañarse y pensar que es de clase alta porque le salgan estas cifras en el caso por ejemplo de lo que yo os estoy contando de la época esta primera mía en televisión española por ejemplo os he dicho una cosa y es que ya en aquella época estamos hablando del año 91 92 ya salía que televisión española era líder pero porque no en todas las zonas se recibían las privadas luego no te autoengañes no eras líder una cosa es que tú figurases como líder y de hecho si sacamos una curva y sacamos estas gráficas y tal cual año 91 año 92 aparecen unos liderazgos de televisión española espectaculares pero eran mentirosos eran tramposos porque realmente lo que había debajo eran unas diferencias en las coberturas de la recepción que explicaban que de hecho por ejemplo en territorios donde ya la cobertura era plena como Sevilla me acuerdo perfectamente Málaga no recuerdo me vais a perdonar pero yo me acuerdo perfectamente no Málaga al principio no los territorios plenos plenos siempre eran Madrid Barcelona Málaga perdón Madrid, Barcelona Sevilla y Valencia y esos territorios plenos que a veces utilizábamos hacemos unos análisis con esas cuatro con esas cuatro ciudades con esos cuatro territorios esas cuatro provincias en la que utilizábamos la provincia en esas cuatro provincias salía que los líderes eran las televisiones privadas no televisión española las líderes eran las televisiones privadas luego este es el análisis que hay que llevar abajo siempre de conocer un poco cuál es la realidad profunda que no vale simplemente con la realidad aparente la realidad aparente te puede servir a ti puede servir para otros objetivos puede servir para otra propaganda y puede ser verdad no estoy diciendo que sea propaganda falsa cuidado porque en efecto la líder era la televisión española porque en efecto la líder en el mercado catalán es TV3 porque en efecto la cadena que tiene la clase más alta es la sexta todo eso es verdad no es mentira pero tienes que saber interpretarlo para saber qué es lo que está detrás de ese dato y no ser nunca autocomplaciente es muy importante a la hora de analizar los datos nunca ser autocomplaciente sino siempre ser consciente de cuál es el dato real el comportamiento real de los o sea cuál es el funcionamiento real de los públicos de los usuarios de las audiencias cuál es su comportamiento real bueno os recordáis que os estaba contando que tenía como tres grandes objetivos en aquel momento que eran por una parte el objetivo de hacer esa especie de investigaciones genéricas sobre posicionamientos sobre saber cuál es la imagen de lo público la imagen de televisión española etcétera etcétera que daban resultados muy buenos por otra parte esa parte técnica de control técnico de la audiometría y luego había una tercera pata que a vosotros os afecta especialmente que era la parte publicitaria de hecho yo sé poco antes lo decía bueno aunque yo doy una asignatura de planificación de medios en la universidad pero soy consciente de que no soy un gran experto en lo que está pasando en estos momentos en el mercado publicitario a nivel de qué paquetes qué se está utilizando en estos momentos qué herramientas pero os puedo asegurar que en aquella época de los años 90 me convertí en un auténtico experto y de hecho utilizar los paquetes que Tom Micro los paquetes que se utilizaban en aquella época para planificación de medios y y sobre todo digamos colaborar en el diseño de los primeros paquetes comerciales que se comercializaron en el mercado los primeros paquetes digamos que permitían hacer ocupaciones por tipos de contenidos por tipos de soportes y que estos se ponían a disposición de los anunciantes este era el tipo de cosas que yo hacía en televisión española no hacía otras como veis nada que tenga que ver con la toma de decisiones en contenidos ¿qué pasó? pasó que lo que tenía que pasar tarde o temprano pasa es decir uno se puede autoengañar hasta cierto punto pasó que como ya en efecto televisión española no era líder porque no lo era pues un día un mes pasaba una semana santa no acuerdo perfectamente año 93 Antena 3 ganó a la 1 de televisión española y se convirtió en líder de audiencias durante un par de meses consecutivos y en aquel momento se produjo una auténtica conmoción dentro de televisión española una auténtica conmoción parecía increíble ¿cómo es posible que la gran empresa la empresa que había a pesar de que había muchos signos por ejemplo Telemadrid en aquellos tiempos hoy Telemadrid está hundida pero Telemadrid en aquellos tiempos había sido ya líder en Madrid Canal Sur empezaba a tener buenos datos en Andalucía TV3 despuntaba en Cataluña claramente muchas autonómicas empezaban a florecer en muchos sitios se convertían prácticamente en líderes en sus propios mercados y encima a nivel nacional a nivel del conjunto nacional ya en las zonas urbanas claramente Tele5 y Antena 3 eran líderes era cuestión de tiempo que el dato en total España se viese se visualizase lo que subterráneamente estaba empezando a ser muy claro y es que Televisión Española no era líder y este es el momento en el que yo de una manera muy modesta y muy sencilla y de lo otro sabía de lo otro sabía es decir yo de la hacer estudios cualitativos sabía hacer para ver el posicionamiento de la U sabía de la parte técnica de las muestras sabía no había ningún problema podía discutir y tal y cual de hacer paquetes comerciales hombre no sabía mucho pero como al final es un tema técnico te pones ahí con una hoja de cálculo un excel y tal y cual al final terminas aprendiendo terminas sabiendo ahora de cómo aplicar es decir del contenido de la charla de cómo aplicar realmente las audiencias a la toma de decisiones en contenidos no tenía ni idea ni idea en el sentido digo que las circunstancias las casualidades digo la verdad no tenía ni idea absolutamente ni idea ni idea y nadie de los que estábamos ahí las personas que en aquel momento dirigían el canal Ramón Colón que a lo mejor habéis oído hablar de él y tal nadie realmente sabía cómo se podía circular con lo cual todos aprendimos un poquito ahí a ver cómo se podía cómo se podía ir haciendo y cómo se podía ir decidiendo y mi primera aproximación a este tema mi primera aproximación a este tema es que por increíble que os parezca funciona funciona apabullantemente apabullantemente yo me acuerdo una de las primeras cosas que impresionaron muchísimo impresionaron muchísimo a ver si lo consigo contar con una con una pequeña gráfica dado que no la he traído esta sí que es una gráfica que traía pero bueno la puedo representar aquí es un panorama distinto no es el panorama actual donde como sabéis los niños imagino que este tema lo sabéis hoy los líderes del mercado son Antena 3 y Tele 5 sabéis que el líder del mercado es Tele 5 en segundo lugar está Antena 3 y a mucha distancia está la 1 de Televisión Española sabéis que luego está la sexta que ha subido mucho en estos últimos años está por encima del 7% y luego está 4 ahí viene un poco la pelea luego vienen un poco las pequeñitas sabéis que a pesar de que he hablado de perfiles relativos por ejemplo la sexta he dicho que es joven relativamente pero es perfil relativo en términos absolutos la cadena que más ven los jóvenes es Antena 3 la cadena que más ven los más mayores los mayores de 64 años es Tele 5 bueno son datos genéricos de mercado os lo cuento así un poco de pasada de prisa no tenéis por qué saberlo mucho esto va variando no es una información para un publicitario es importante pero es una información digamos que bueno está accesible se puede conocer el único público que no respeta eso que ni los jóvenes ya veis que los jóvenes a pesar de que en términos relativos ven mucho más la sexta que otras cadenas aún así insisto la que ven fundamentalmente es Antena 3 que es la líder del mercado perdón la segunda la líder del mercado es Tele 5 pero sin embargo hay un público que es el público infantil que es un público infantil que sin embargo no respeta las jerarquías tradicionales ni las jerarquías de los mayores ni nada y los canales que ven son otros ven primero un clan luego Disney luego Boeing y tal ven sus canales y se pasan de la 1 de Antena 3 de Tele 5 de no sé qué de tal de la sexta no sé qué no olvidan completamente todo eso y ven fundamentalmente clan hoy clan es el líder del mercado ha bajado en estos últimos años un poquito pero clan es el líder del mercado entre los niños pero en aquella época los niños no tenían un canal propio y hay una teoría muy tonta la teoría es venía de los tiempos históricos vosotros no la habréis vivido pero los que somos más mayores sí hay una tradición en la televisión España de toda la vida es que los niños salen del colegio a las 5 y se ponen a ver la televisión hay una tradición para los más mayores los espitifráuticos luego los payasos de la tele no sé qué los años 80 pues viene la bola de cristal hay una tradición que vosotros no habéis vivido pero a través de vuestros hermanos mayores o de vuestros padres pues más o menos esas tradiciones que se han mantenido un conjunto de pronunciaciones infantiles que funcionaban por las tardes y tal bueno va pasando una cosa tan tonta como que realmente la población la población como sabéis ha experimentado un cambio demográfico espectacular en estos últimos años algo que conocéis todos punto de inflación en el 75 la caída de natalidad espectacular que experimenta la población española España pasa de ser uno de los países con uno de los índices de natalidad más altos del mundo a uno de los países con los índices de natalidad más bajos del mundo consecuencias que tiene esto que se produce muy rápidamente además un salto muy brusco por supuesto paulatino paulatino quiere decir progresivo pero progresivo a lo bestia a partir del año 75 entonces ya nos encontramos en los años 90 aunque empiezan a no haber niños todas las cadenas siguen programando contenidos infantiles por las tardes no funciona ninguno pero no hay niños es algo muy tonto se miran las curvas de audiencia se ve el porcentaje se ve el porcentaje de niños y no hay niños conclusión desesperación la opinión pública se quitan los programas infantiles críticas porque los programas infantiles desaparecen no sé qué vaya porquería televisión española televisión pública no programa para los niños no sé qué hay que volver se mete se contrata a Loro Rico que había hecho la bola de cristal fracasa se pega un 5 ¿por qué? porque Loro Rico lo hace mal pero si es que no hay niños no sé qué bueno todo ese tema digamos mil debates mil debates digamos en aquellos tiempos ya perdidos perdidos para siempre pero bastaba con mirar un poquito y darse cuenta de que hay otras franjas en las cuales hay menos público y las posibilidades de tener una afinidad término que los que venís de publicidad conocéis bien una afinidad al target a una proporción relativa de espectadores de un determinado tipo es muy elevada por ejemplo pues oye los niños salen del colegio a las 5 de la tarde o salen del colegio a la 1 ¿por qué nadie se ha acordado de los niños que salen del colegio a la 1? si uno mira el comportamiento de las curvas uno ve que los niños se incorporan a ver televisión y no tienen nada que ver y va viendo que se van que se van incorporando a programas de mayores van por ejemplo las ofertas de ficción porque los niños siempre saltan de los programas de bla 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 esto de los niños es literal niño ve un programa de bla 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 y sale corriendo ve algo que se mueve y se agarra ello si es un cartoon mejor pero si no es un cartoon ni es un tío con una pistola no importa siempre mejor algo que se mueve que en un tío hablando un tío hablando un informe ¿dónde están los niños? informativos salvame no se quiere salen despavoridos ¿dónde están los niños? cualquier cosa que se mueva cualquier cosa que se mueva entonces bueno entonces veías detectadas cualquier cosa que se movía niños cualquier cosa que se movía niños oye ¿qué pasa? hay niños oye la curva se veía claramente se veía claramente que hay un pico la curva de audiencias como sabéis es así pero la curva de los niños mostraba cosas muy raras y mostraba un pico aquí y otro pico aquí entonces oye pues porque no se pone una programación infantil en la 2 que se puso a las 12 y media de la noche de la tarde un 20% de sal y un 15% de sal que barbaridad no hay más que mirar las curvas era una cosa muy sencilla esto son cosas sencillas ahora viene lo complicado lo que va a partir de ahora viene lo complicado esto es muy sencillo esto es evidentemente muy sencillo pero es que funciona es espectacular es como a mí una vez me me entró una una sinusitis muy extraña una cosa muy extraña y me empezaron a entrar unos dolores de cabeza tremenda y una fiebre muy alta yo nunca me pongo malo nunca nunca jamás me pongo malo entonces fue tremendo me puse malísimo entonces me acuerdo que vino el médico de cabeza y me metió una inyección de estas bestias un chute fue brutal y yo no mejoraba no mejoraba yo no mejoraba nunca me pusiesen lo que me pusiesen inyección tras inyección volvía a venir otro médico no esto es no suficiente hay más más nada nada funcionaba entonces recuerdo que me 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 llevaron un amigo de mi padre entonces amigo de mi padre me hizo una una pequeña no sé qué me dice esto a lo mejor puede ser sinusitis y dice vamos a hacer un pequeño cultivo pero me dio nada una una cosita pequeñita pero justo 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 de aquello que me estaba haciendo pupa en un segundo no en una horita la fiebre desapareció no hay nada cuando realmente aciertas con la causa los efectos son fulminantes esto de las audiencias es así cuando realmente aciertas cuando realmente detectas el problema no hay no hay especulación que valga esto también produce un efecto droga que es un poco lo que nos ha pasado a lo que nos hemos dedicado a la investigación de audiencias que seguimos todo el día no sé qué yo ya había trabajado en la tele y no he dado todavía clases de investigación de audiencias ahora las doy luego he colaborado con algunas cosas porque esto es una cosa y yo seguía mirando las audiencias entonces al final te has acostumbrado tanto a que esto realmente funciona que no es abstracto que es algo que y yo que venía de la parte teórica de la investigación teórica de la investigación académica más dura al final terminas enganchándote a algo que es joder es que funciona es que no es algo es que lo visualizas rápidamente claro mi prestigio cuando yo hice esto y dije esto y de repente se produjo ese resultado mi prestigio subió por las nubes entonces ahí viene un poco mi prestigio me llamaron a todas las reuniones de programación no podían hacer una reunión yo pasé de ser un ignorado que hacía o estaba metido en el cuartito de los técnicos ahí con las muestras y tal ahí en el cuarto de máquinas donde hacíamos unas cosas rarísimas y tal o estaba con los de publicidad con las hojas de cálculo o estaba haciendo los macroestudios teóricos y tal del cualitativo estaba siempre encerrado y tal y de repente pasa de estar encerrado y decir uy para cualquier cosa que se mueva que tenga que ver con los contenidos este tío que venga esta es la historia si queréis un descanso si vale 15 o 20 minutos ok vale os habíamos quedado con que las cosas funcionaban y funcionaba en el año 93 y si funcionaba en el 93 funcionan en el 2015 que es donde estamos ahora entonces hemos pegado un salto en el tiempo un salto misterioso y nos vamos a la programación de hace dos días y esto es un poco las famosas curvas de audiencias con las que se desayunan los gestores de la televisión diariamente he puesto aquí un pequeño guión de lo que vamos a seguir ahora que vamos a explicar un poquito como en concreto un poco lo que se había prometido como en concreto en estos momentos se aplica la investigación de audiencias a la toma de decisiones donde se aplica y donde según mi punto de vista o mi opinión no se debería aplicar o donde no se aplica bien o donde se aplica pero hay que saber interpretar con mucho cuidado las cosas entonces bueno de alguna manera un poco lo que os decía lo que me había pasado a mí de que de repente descubres dos elementos que funcionan y de repente te completas una especie de mago que todo el mundo te mira a ver qué es lo que pasa eso le pasa a todo el mundo que está en los temas de audiencias por increíble que os parezca por increíble que os parezca esto a lo mejor os puede parecer como ciencia ficción pero es en concreto mi experiencia realmente tú pasas de ser un chaval más o menos no sé merdo yo que sé un tío metido ahí con los en las en las en los fogones ahí de las de los criterios puramente técnicos a convertirte casi casi como en el faro que ilumina la toma de decisiones evidentemente no se te puede ir la olla porque no iluminas nada iluminas más que lo justo entonces este es el punto en el que tienes que saber qué es lo que iluminas y qué es lo que no iluminas cuándo iluminas y cuándo es lo que no iluminas el punto y el ingrediente fundamental del que habéis oído hablar porque es el que todo el mundo habla pero no es necesariamente el más importante pero sí que es el que produce ese efecto más bestial más inmediato más brutal esa cosa que decía de repente los niños oye no hemos creído en que los niños a la una salen del colegio los niños no sé qué y tal son las curvas las curvas son magia incluso Basile que no cree mucho en la investigación no es que quiera las curvas las adora las adora para él las curvas son la explicación de casi todo tenemos que pensar una cosa la extrema sensibilidad de los comportamientos colectivos hay una tendencia que se ha puesto muy de moda a dudar mucho de la investigación declarativa y hacer a tener un gran respeto a la investigación comportamental yo no comparto del todo ese punto de vista pero para que os hagáis una idea hoy si algo de repente en Twitter se dispara decimos uy ¿qué pasa? hay que tener mucho cuidado con lo que significa que algo que pasa con Twitter pero antes de Twitter cuando todavía no existía Twitter y muchos estéis enganchados a Twitter los que nos dedicábamos a otras cosas teníamos otra herramienta que funcionaba como Twitter con un pequeño decalaje de un día pero de repente dicen ostras todo el mundo está en esto ¿por qué? estas son las curvas todo el mundo está en esto ¿qué pasa? todo el mundo de repente tuitea sobre no sé sobre la intervención de moledero de esta mañana en cuatro por decir una cosa que es real ¿qué está pasando? ¿qué ha dicho moledero? que no sé qué este es un poco el fenómeno digamos y es esto digamos esta insisto hay que tener mucho cuidado no tenemos tiempo de más dedicarle más ejercicios incluso ejercicios prácticos porque hay que tener mucho cuidado con esta excesiva atención que a veces se le presta este elemento puramente mimético rápido inmediato de esta reacción tremenda de los públicos pero no hay que dudar de que es muy eficaz oye si cuando Twitter dice algo de repente todo el mundo cuando moledero dice algo todo el mundo oye algo tendrá moledero entonces este es el principio que ha guiado la gestión de los últimos años del audiovisual del audiovisual de flujo fundamentalmente en España de la televisión pero en otros países también de la radio que está medida a través de la audimetría en España como sabéis no audiovisual de flujo entendéis lo que quiere decir yo lo he fijado en el caso de Marte pero bueno audiovisual bueno audiovisual de flujo que va siguiendo digamos un continuo a lo largo del tiempo el que en los contenidos se van pegando a otros a través de una estructura que va asociado digamos a un canal de comunicación el que sea que puede ser una si yo veo lo que quiero cuando quiero y donde quiero la tendencia cuidado no sé que os contarían ayer esto es un tema muy de debate me hubiese gustado tener más tiempo casi no vamos a tener tiempo yo pensaba que íbamos a acabar hablando de Netflix y no sé si nos va a dar tiempo a hablar de Netflix de luego si me hubiese gustado como se miden las audiencias en Estados Unidos donde hace mucho tiempo que no se utilizan los sistemas de flujo tradicionales están anticuados donde la gente no ve la programación en la hora en que se lo ponen donde la gente utiliza dispositivos como el Tivo para ver los contenidos que están programados por la televisión donde están los fenómenos de Netflix los fenómenos ahora mismo de Amazon o de otros operadores que están empezando a lanzar contenidos todo ese tipo de cosas además los dispositivos de VOD de visión en diferido cómo se mide esto cómo se hacen las audiencias de esto esto es un tema muy bonito desgraciadamente insisto no tenemos tiempo quizás a lo mejor me he alargado demasiado contando las batallitas y no entrando un poco en estos aspectos de futuro que son importantes pero bueno todas esas cosas que están ahí son importantes las podemos debatir las podemos discutir en la parte final de la clase cuando queráis pero lo que no cae duda es que todo ello que obedece al final digamos el ser social que es otro tema también que he apuntado ahí parte de un principio en la medición de que está muy de moda muy de moda el seguimiento de las reacciones inmediatas del público ante los fenómenos y esto se considera casi 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 palabra de Dios es decir que si un público reacciona por algo será y además la idea de que la sensibilidad de los públicos es muy elevada es decir estamos cuatro gatos tuiteando pero si esos cuatro gatos y medio hablan de un tema oye ese medio por algo será entonces lo mismo en televisión hay no todo el mundo de la televisión no todo el mundo está enganchado mucha gente lo ignora completamente mucha gente el tema de seguir un tema continuo de un flujo continuo de la programación lo considera antiguo y no sé qué pero de repente pasa algo todo el mundo se engancha todo el mundo lo comenta luego sale un YouTube algo pasa esta es un poco la filosofía que estás subyaciendo un poco a todos estos análisis y esto es universal con esto he traído esta o lo he sacado digamos no he encontrado el powerpoint lo traeré mañana ya hay muchos ejemplitos sobre todo de la temporada pasada y todo esto pero bueno qué mejor un ejemplo sin más sacado de mis de mis opciones de ver un poco lo que pasó pues eso hace dos días con una programación esto es lo normal lo habitual qué hace la gente bueno la moda en estos últimos años es el programa este de Entierra Hostil que no sé si lo habéis visto alguno de vosotros que es el programa este que se ha puesto muy de moda como un tipo de periodismo agresivo un tipo de periodismo digamos que intenta llegar a lugares de peligro y tal y cual bueno qué pasa cuando se emite este programa qué pasa cuando se emite este programa este programa estaba muy vendido se vendió digamos en muchos canales se vendió en muchos sitios entonces ha funcionado muy bien generalmente cuando un programa va bien todo el mundo se fija siempre en lo mismo que es muy tonto muy tonto muy tonto pero muy eficaz si esto va para arriba o va para abajo muy tonto pero muy eficaz que si vosotros imagináis que veis ver tele formula tv o lo que sea o cualquier opción para ver cualquier tema del que sea puede ser televisión o puede ser cualquier cosa hasta aquí ya es de cine lo que sea entonces uno ve dato final y dice oye cuánto ha sido el sare o el ser o el número de espectadores o el porcentaje que han visto tal cosa que han visto tal otra la taquilla de esta película en Estados Unidos como sabéis el taquillazo ha sido la película esta de Sniper el taquillazo de este fin de semana cuánto ha sido no sé qué cuánto ha sido todo el mundo digamos el dato final pero tan importante como el dato final es lo que pasa entre medias es decir qué está pasando al final al final el dato fue el líder en la noche el líder en la noche es este pero lo importante es que es el que más sube va subiendo constantemente es la segunda emisión otro tema también que se compara mucho que se mide mucho en estas cosas que es muy de sentido común y muy obvio es la comparación entre la primera la segunda emisión la tercera emisión en la cuarta generalmente se considera cuando la cuarta la tercera o la cuarta aguanta bien ya está está consolidado en el fin esto se traduce en el fenómeno opening weekend si funciona la semana del estreno ya está antes fijaros qué cambios antes yo recuerdo perfectamente cuando tenía vuestra edad los temas se miraban mucho más a largo plazo era digamos la visión de qué pasaba en el tiempo no sé qué la moda insisto en las mediciones pasas pasa a otros efectos por ejemplo es la filosofía zara con las rotaciones de las ropas si yo lanzo una ropa y se me agota ya está no es que hay que esperar el tiempo no sé qué no 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 ya está insisto que hay que tener mucho cuidado con esta moda porque produce efectos digamos muy a veces sobre interpretaciones sobre interpretaciones de los fenómenos o sea por ejemplo pongo un ejemplo siempre muy tonto que puede parecer muy estúpido evidentemente si en un programa de estos de prime time se produce pues un pues no sé un programa un gran hermano VIP si de repente se produce una escena de cama el pico de audiencia sube la audiencia conclusión siempre hay que poner gente acostándose entonces te cansas de ver a todo el mundo siempre acostándose al final produce un agotamiento quiero decir es un ejemplo exagerado pero no muy exagerado porque realmente muchas de las decisiones que se están tomando en el sector audiovisual tienen que ver con esta sobrereacción por ejemplo en el periodismo para que no veáis que hablamos solamente de televisión en el periodismo está pasando esto el periodismo hace ya mucho tiempo por ejemplo antes no se sabía nada se tenía el dato de la tirada y se tenía el dato de por supuesto del estudio general de medios que te daba al final de un trimestre bueno del periodo correspondiente digamos de la ola te daba la cifra que había alcanzado el mundo el país el periódico que sea la vanguardia el ABC el que sea bueno y con ese dato tú ya a partir de ahí tenías tu filosofía tu planteamiento editorial etcétera hoy tenemos internet y empezamos a tener que casi no me da tiempo a hablar de ello pero al final siempre me da tiempo a hablar un poquito empezamos a tener algunas mediciones en internet que son muy interesantes algunas como sabéis hay dos sistemas típicos clásicos de medición de internet uno a través de los servidores o temas y otro a través digamos de los paneles bueno me imagino que más o menos os imagino más o menos familiarizado pero lo que sí sabemos es que ya empezamos a tener bastante información empezamos a ver cosas empezamos a ver cosas genéricas sobre las webs que se consumen que no se consumen quien las consume y también empezamos a tener información incluso muy específica sobre todo la que proporcionan los dispositivos de Google de saber incluso en concreto qué contenidos concretos qué accesos concretos son los más visitados esa es una información que no siempre está disponible pero es una información digamos que las personas que son usuarios finales sí tienen acceso a esa información el país sabe perfectamente qué páginas son las más consultadas en cada momento aunque el público en general no lo sepa si tiene el dato del país pero no tiene el dato de qué página más que si lo quiere publicar alguien o lo quiere publicar pero esa información se tiene en todas las redacciones ¿qué ocurre con eso? que desde que se sabe eso dicen tate de que hay que hablar de sucesos porque todas las informaciones que tienen que ver con terrorismo con sucesos con el ébola tal y cual son las que triunfan las informaciones de política institucional tal y cual no se consultan en internet a partir de ese momento decisión cambio mi formato de periódico cambio mi estilo de periodístico dedico más atención a los sucesos eso es una decisión sana a lo mejor no porque a lo mejor estás matando a la gallina de los huevos de oro a lo mejor estás haciendo lo mismo con el edredón del gran hermano Vips a lo mejor lo que le da el prestigio a las marcas al país es precisamente que tiene información que no necesariamente siempre es de sucesos el hecho de que puntualmente tú accedas más a la información de sucesos no quiere decir que ese sea el posicionamiento que debas adquirir insisto por tanto que hay que tener cuidado ahora después de haber dicho que hay que tener cuidado os puedo garantizar que prácticamente el 99% de la gestión televisiva se basan en estas cuñoteras curvas el 99% naturalmente las curvas hay que leerlas con inteligencia fijaos aquí que hay una cosa que es bigote a rocet esto es claro que es eso bueno entre medias hay un programa que es hay una cosa que te quiero decir un programa de telecinco un programa que tiene un perfil muy distinto yo no sé si si no sois españoles porque tiene un poco una programación de la televisión española ¿no la ha sabido nunca? ¿nunca? ¿nunca lo habéis visto? bueno Antigua Hostil es un programa periodístico es un programa digamos que se basa además es un programa de una chica colombiana de una chica colombiana que ha vendido el formato porque realmente el programa no es bueno el programa es mentira pero bueno esto es otro tema otra reflexión que yo me hago a mi me parece me engaño totalmente pero bueno es prácticamente un pacto entre una mafia y las mafias y los periodistas y venden para mí es periodismo espectáculo muy bien muy bien vestido pero bueno esta es otra reflexión que tiene más que ver con la persona pero en el caso ha sido muy eficaz y ha sido realmente la idea esa de que un periodismo agresivo un periodismo que va a las zonas calientes a las zonas con problemas a las zonas con dificultades etcétera etcétera bueno el programa realmente parece ser que la idea surge de una periodista colombiana que tiene y así surge el tema buenas conexiones con las con las con las con las mafias colombianas y entonces un poco pactan la presencia del periodista o de los periodistas en zonas de peligro para conseguir y también las informaciones y entonces venden un poco que el periodista llega que está atemorizado que está preocupado que no sé qué que le van a matar que no sé qué que milagrosamente salva salva su vida y que va descubriendo cosas misteriosas que están pasando pues donde varios muy peligrosos zonas de de África donde pues hay unas minas y hay gente que está que está pues sacando material en condiciones muy peligrosas y y que va agregando su vida y y un mafioso que entre medias que está a punto de matar al periodista el periodista sobrevive y hay un español que no se sabe muy bien cómo lo encuentran que no es mentira el productor lo había llamado antes para que estuviese disponible es un programa que tiene un punto de falsedad pero es un programa muy eficaz y este es el programa que es líder de la audiencia en todo el tiempo el opuesto el que está aquí el que va ganando hasta este momento es un programa que no tiene nada que ver es un programa que se basa en un formato en China se ha visto porque es un programa de dar sorpresas a las personas sorpresas amigables es un formato internacional que se llama Surprise Surprise se ha visto en muchos países en muchos países del mundo y desde luego se ha visto y es un programa muy conocido que se ha reformateado un poquito para darle un poquito de otro aire se ha reformateado un poquito pero es un problema digamos que es un problema normalmente pues eso le dar una sorpresa porque realmente aparece un famoso en pues por ejemplo una persona que tiene mucha ilusión de conocer a un famoso y entonces pues se presenta un plató y le presentan al famoso o que tiene un problema con su madre o con su padre que hacía mucho que no le veía o que había tenido un problema y un enfrentamiento y entonces pues se lo encuentra el formato está reformateado con una idea que es también de otro formato que es un programa de la carta que es la idea de que tú aceptas o no aceptas una sorpresa porque en función de si te interesa o no te interesa bueno esto es más o menos la idea del programa esto es un programa que tiene un perfil muy femenino el programa de tal mientras que el otro programa antihostil como todos los programas periodísticos tiene un perfil más masculino con esto de los masculinos y femeninos insisto generalizaciones además la televisión perfila muy poco con lo cual mayor masculino significa un poquito más de hombres no significa la bomba no sé qué en internet los perfiles son mucho más específicos aquí estamos hablando de perfiles más masculinos entonces esto es un poco digamos lo que estáis lo que estáis viendo aquí entonces aquí evidentemente lo que afecta muchísimo es la diferencia entre o sea el hecho de que aquí en España hay una persona muy conocida una presentadora muy conocida de televisión que se ha enamorado que es una señora mayor se ha enamorado y se ha enamorado de un humorista que mayor también entonces el público mayor reconoce a esta periodista y reconoce a ese que además es chileno es chileno es un humorista chileno pero que en España ha sido muy popular que se llama Bigote a roce entonces de repente pues aparecieron en el plató yo no lo sabía entonces aparecieron en el plató y todo eso está apareciendo en el plató es tremenda es decir el programa este de Entierra Hostil es el éxito de audiencias pero la presencia de los dos enamorados ha sido arrasadora no sé si de los dos o solamente de Bigote no sé la historia de Bigote a roce yo no vi el programa con lo cual no sé exactamente qué pasó pero evidentemente lo que se pasó es que cuando desapareció Bigote a roce la audiencia cayó se volvió a los niveles habituales y digamos este programa que en teoría no tenía nada que ver y que tenía un perfil completamente distinto experimentó una subida una subida aquí hay un programa de un reality show de la 1 que es el día que mejor va la 1 que es un reality show de cocina también hay muchos reality shows de cocina en toda la televisión internacional en China también hay y este en concreto es un formato que se ve en todo el mundo que se llama Masterchef que también es un programa muy conocido y es un formato muy conocido también hay que tener en cuenta que 4 que permite un programa que se llama Todo va bien es un programa que normalmente tiene una audiencia más pequeña pero en esta ocasión lo alargaron lo alargaron porque apareció un personaje muy importante en la España de nuestros tiempos el pequeño Nicolás entonces también este programa permitió la subida claro esto es lo que hay el pequeño Nicolás funciona el pequeño Nicolás funciona etcétera etcétera esto es para que os hagáis una idea el minuto a minuto es la clave del éxito de Pablo Iglesias algo tan importante en España como Pablo Iglesias fue descubierto en un minuto a minuto Pablo Iglesias Pablo Iglesias es el líder de un movimiento político alternativo que ha surgido en España hay una gran estabilidad en el sistema de partidos con dos partidos fundamentales uno de izquierdas y otro de derechas más luego un conjunto de partidos digamos en determinadas comunidades autónomas en determinadas Cataluña y el País Vasco pero básicamente ese era el esquema y de repente hay un pido con motivo de la crisis un nuevo partido político que se llama Podemos y Pablo Iglesias que es el chico este que tiene la coleta es el líder este chico apareció en Intereconomía una tertulia en un programa que tiene un 1% de SABE un programa que no ve nadie muy de derechas pero este señor que apareció en un programa que no ve nadie cuando apareció misteriosamente la audiencia subió la audiencia subió pero este es un programa que solamente ve a la gente de derechas donde estaba la gente de izquierdas pues apareció gente de izquierdas misteriosamente y se puso a ver Intereconomía o ya la estaba viendo o a lo mejor tuiteó a sus amigos y dijo mira mira qué está pasando aquí y tal o este chico no sé qué o llamó a sus amigos y sus amigos llamaron a sus amigos porque Pablo Iglesias es muy activo en redes sociales todo esto o lo que sea pero cuando aparecía Pablo Iglesias subía la audiencia en Intereconomía entonces este chico hay que seguirle porque este chico es importante este chico es importante claro estamos para lo importante luego siempre cada vez que ha ido a un sitio por ejemplo hay un tema que no me he traído porque no que tenía un tema muy bonito que es la comparación entre los dos programas de tertulias que hay en las mañanas que es el programa de las tertulias de cuatro y las tertulias de la sexta el seguimiento minuto a minuto de la tertulia es brutal es brutal es aparece un personaje sube una la gente está haciendo zapping o de repente hay gente que se incorpora porque se lo cuentan sus amigos y dice oye esto lo tienes que ver esto no sé qué no sabemos qué pasa es misterioso pero la gente sobre reacciona la clave un poco de esto es que la gente sobre reacciona y esta sobre reacción las personas que se dedican a estos temas consideran que es significativa que es significativa es decir que hay que prestarle atención porque realmente detecta fenómenos que son importantes que son importantes para que os hagáis una idea esto puede parecer muy nuevo aquí en España estamos con ejemplos nuevos nos voy a poner ejemplos viejunos de estos de la época prehistórica pero un ejemplo que probablemente todos os 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 lo habéis oído comentar probablemente es un tema muy conocido porque es los Simpsons los Simpsons ¿qué es los Simpsons? uno puede pensar los Simpsons es un programa que se le ocurrieron a uno y tal y que de repente lo pusieron y funcionaron bien y tal y cual no los Simpsons es una tira que se le ocurrió a uno y que la emitió de manera marginal en un lay show americano y que cada vez que se ponía la tira la audiencia la audiencia hacía así y subía y dijeron ¿qué coño pasa aquí? esto de los Simpsons promete mucho volvía a pasar otro sábado subía ¿qué pasa aquí? y los señores de la FOS que habían hecho además unos análisis de programación que tienen que ver con el matrimonio con hijos otra serie de agnósticos que habían hecho ellos donde demostraron que había un hueco en la franja habitual de informativos de las cadenas grandes que en aquel momento eran solamente CBS, NBC y ABC los señores de la FOX pillaron eso y pusieron en marcha los Simpsons por lo tanto los Simpsons no es un proyecto blanco que llegó y que lo analizaron y que alguien descubrió que eso era una maravilla y tal y cual es un fenómeno de estos es un minuto a minuto lo de los Simpsons puede pareceros glorioso pero hay cosas mucho menos gloriosas por ejemplo el programa de Moreno este de los sábados para la noche que se hacía en la 1 de televisión hace muchísimos años tenía unos programas de escenas tenía una cosa que todo el mundo detestaba y que criticaba en todos los estudios cualitativos que yo tengo que se llamaba escenas de matrimonio que salían digamos unas parejas que hacían de mayores que hacían juegos sexuales y tal y cual ese programa esa cosa que todo el mundo detestaba cuando aparecía subía a la audiencia y entonces Telecinco astrutamente lo convirtió en un programa que se llamaba escenas de matrimonio y lo convirtió en una serie con lo cual una y otra vez más ejemplos si queréis he elegido ejemplos nobles hay un ejemplo que es muy clásico el primer Les Show que son los shows de televisión de última hora de la noche ¿no? Sí o la Sonto por ahí que hubo se llamaba lo de 17 no lo veía como se llamaba veía ese presentador que tenía una pantalla en su mesa la mesa estaba cortada por una pantallera estaba siguiendo también los datos de minuto a minuto entonces cuando iba cayendo la audiencia de ese programa porque los otros estaba subiendo sacaban no sé cómo se llamaba la veneno o algo así que era un transexual era un famoso de aquella época un transexual muy rompedor muy transexual y la audiencia y la audiencia entonces tenían programas a día bueno exactamente cómo funciona esto porque no existe la audiencia todavía la audiencia minuto a minuto no se tiene al minuto se tiene al día siguiente ¿cómo funciona esto? ¿cómo funciona esto del Mississippi o del programa este o de por ejemplo de Sardá ¿cómo funcionaba esto? esto lo he visto yo múltiples veces o sea esto estaba sentado con ellos sobre todo en la época de Operación Triunfo donde teníamos un poco buenas relaciones con la gente de Sardá y todo esto cuando estaba en televisión española entonces ¿cómo tenía ahí Mainat que era un poco el tío que lo hacía y todo esto ¿cómo funcionaba todo esto? esto es muy sencillo esto era pura técnica no es como esto que son fenómenos muy reales son detección de fenómenos y dices oye cuidado aquí pasa algo Pablo Iglesias pasa algo pasa algo con los Simpson no aquí era una cosa como bien ha dicho el profesor Aguilera programada ¿cómo funcionaba esto? generalmente las competencias son frontales entre dos programas por ejemplo en un determinado momento en la televisión la problemática entre Salva May y D para publicar programas femeninos la noche Antena 3 y Tele 5 una pelea entre los dos frontal casi siempre se pelean frontalmente Antena 3 y Tele 5 pero otras veces es de manera diferente o tipo de programas por ejemplo las tertulias deportivas de por la noche que está el chiringuito el jugone no sé qué esos programas deportivos van dirigidos al mismo público se pelean entre ellos y se pelean en un determinado momento Tele 5 y Antena 3 tenían dos programas de Late Night que se pelean entre ellos ¿qué hacían para para ganar la competencia del otro? bueno fundamentalmente seguir la publicidad al contrario entonces la clave está en que si el otro se va a publicidad si tú te has ido antes y no tienes que volver tú tienes que pillarle cuando el otro está en publicidad y con un contenido tan 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 enganchante que no te puedas ir entonces ya la has trincado ya la has trincado y entonces ahí lo tenían perfectamente diseñado entonces tenía la Veneno Sardá con Tratacolo con otras con el con el en su momento tenía Latte luego tenía tenía Boris cuando la época de Boris cuando se cuando se cuando se hacía bueno no sé si saco bueno vosotros no sé si hay programas de Late Night en China eso lo desconozco por completo pero en España ahora no está muy de moda hay una cosa que se llama En el aire que es un programa de Buenafuente que es un humorista catalán pero no hay muchos programas de Late Night pero en una época en España en que había muchos programas de Late Night y había una gran competencia en la programación de Late Night en España entonces se seguían pero esto y se seguían así intentando el juego era un juego de astucia pillar email yo antes a publicidad no tenerme que ir y trincarles cuando nosotros se vayan a publicidad con un contenido del que no se puedan del que no se puedan despegar la gente y que sea un contenido muy potente en este caso por tanto era una especie de lucha de audiencias minuto a minuto programada completamente completamente programada esto vale en todo se hace por ejemplo los magazines de mañana por ejemplo los magazines de mañana si coges una curva minuto a minuto de los magazines de mañana normalmente se van juntos a publicidad porque es la manera de que ni tú ni yo si es un lío si yo estoy seguro de que tengo un contenido tan potente que el otro no me puede seguir por ejemplo un asesinato de esto es un violador lo tengo en el plató tengo un violador en el plató esto es imbatible entonces ese día cojo y con dos narices me voy a publicidad antes que el otro espero a que el otro no tenga más remedio que irse y cuando otro se vaya el violador y el tío que entra con el violador se quedan todos con el violador y ya tienes a la audiencia enganchada con el violador hasta el final de la mañana son técnicas que se utilizan digamos para y entonces dices bueno y la televisión de flujo si es antiguo si no sé qué oye funciona funciona esto no está anticuado no sé qué funciona funciona luego se replica ahora con las redes sociales se replica pues a través de youtube se replica a través de mil sistemas con lo cual todavía tienes más incorporación porque como sabéis el consumo de televisión no está disminuyendo no está disminuyendo estos tres últimos años ha bajado ligerísimamente pero dentro de una tendencia que es a medio plazo de ascenso de ascenso eso es un poco lo que pasa esto es un poco el comportamiento por tanto de la audiencia minuto a minuto a veces el tema del minuto a minuto se lleva más allá por ejemplo mucha gente piensa que un programa como Salvo Amé que me imagino que conocéis Salvo Amé es un magazine de tarde que se hace en Telecinco que es un magazine femenino clásico en el sentido de que es un programa que tiene famosos pero que introducen unos elementos de reality en el sentido de que los presentadores se critican los unos a los otros se convierten ellos mismos en sujetos de la propia y además es irreverente es irreverente es casi un formato nuevo en sí mismo es un formato nuevo muy alternativo muy diferente es un formato en cierta de tienda es un formato entonces uno puede pensar que ese formato ha surgido de unos tíos sesudos elaborando un formato pues no ese es el resultado del minuto a minuto por supuesto Belén Esteban es el resultado del minuto a minuto cuando aparecía Belén Esteban y decía que mataba por su hija o antes incluso de decirlo la audiencia subía entonces el fichaje de Belén Esteban no es un fichaje abstracto de un tío un productor escondido Belén Esteban es la ex de un torero muy popular muy chabacana muy mal educada ¿vale? sí muy mal educada pero que conecta digamos con un sector del público sobre todo que ha generado digamos simpatías sobre todo al principio luego ya no generó tantas simpatías pero es ya es un personaje relevante de la escena del corazón por así decirlo llamamos escena del corazón un poco a people no sé sí bueno ¿cómo se puede people quizás gossip gossip people sí lo que puede ser gossip que es muy popular en España mucho más que en otros países quizás mucho más que en otros pero bueno se dan todas partes que tampoco pensemos que somos tan atípicos ¿qué? todo lado lo que pasa es que quizás aquí con más excesos ¿qué? no te creas sí también por un tema jurídico también porque en España ¿qué? en América también sí o en México los programas de este estilo de conflicto familiar sí llega la mujer y llega el marido entonces lo que es un nuevo formato en el sentido que hay un cambio porque antes tradicionalmente las personas estas hablaban de otros personajes del corazón y ahora introducir un cambio que se introduce la irreverencia se introduce digamos la tramoya es decir enseñar constantemente por ejemplo es un programa irreverente en el sentido que por ejemplo es habitual que los presentadores estén constantemente en lugar de comiendo en medio del plató y no sé qué y se van absolutamente irreverente se van detrás del vestuario hablan el productor y el director con los presentadores se ponen a parir los presentadores entre ellos los presentadores convierten su propia vida en un espectáculo un conjunto de elementos que no habían sido habituales en este tipo de programas de gossip que no habían sido muy habituales y que de hecho son novedosos en la escena mundial de la televisión son el resultado de seguimientos minuto a minuto de qué pasaba hoy se ha peleado la presentadora con este otro presentador y de repente subía la audiencia no sé qué la presentadora esta con el presentador este y tal Kiko Matamoros se ha peleado con bueno entonces todo ese tipo de cosas digamos ha introducido un cambio constantemente en la dinámica televisiva hasta el punto del minuto a minuto es relevante que hay una cosa que se utiliza muchísimo se ha utilizado muchísimo históricamente en Estados Unidos que se llama el programa Analyzer que es un intento de introducir vamos a ver si no me voy de ahora que quiero contar este tipo de cosas un intento de introducir la dinámica minuto a minuto para otros contenidos que no son de flujo por ejemplo una película una película yo no puedo analizarla minuto a minuto porque no tengo ningún instrumento solamente tengo la taquilla es el dato final de la taquilla pero no tengo los instrumentos que tengo con la televisión para poder seguir que está pasando entonces ¿cómo analizo yo una película? pues entonces normalmente lo que se hacía es que se elegía una muestra se proyectaba una película una muestra y se les daba un pulsador y este pulsador le hacía que cuando una escena te gustaba dabas más cuando una escena no te gustaba dabas menos cuando un personaje te gusta das más cuando otro personaje te gusta das menos entonces ese tipo de cosas digamos esto se llama el programa Analyzer y se ha utilizado mucho históricamente ahora ya menos porque insisto que esto es peligroso esto es peligroso o sea imaginaos Walking Dead que hay tramas en Walking Dead el capítulo es en Walking Dead que no se entiende que a lo mejor un episodio completo que trata de un tema que aparentemente es absurdo y es marginal pero que luego cobra sentido al final de la temporada si tú estás pendiente de que la maquinita te ha dicho que ese capítulo o esas escenas son absurdas al final pierdes el sentido completamente de las tramas entonces este tipo de excesos que se han jugado mucho ahora digamos se están se están digamos cuidando y se están teniendo más cuidado pero se utilizan se utilizan mucho en España se ha utilizado por ejemplo mucho ¿sabéis en qué? bueno en Estados Unidos es donde más se utiliza y en España se ha empezado a utilizar se empezó a utilizar sobre todo en televisión pero luego ya se utiliza ya un poco para todo en España en Estados Unidos se utilizó mucho en política porque en comunicación política sí se entiende que funciona muy bien por ejemplo yo tengo dos candidatos que están discutiendo sobre un tema estoy sacando temas y veo que la audiencia los temas que saca no le dicen nada y de repente saca un tema por ejemplo la casta y la gente le gusta la casta es el término que ha utilizado este nuevo partido político para describir un poco una situación de los que mandan los que están arriba frente a los que están abajo entonces de repente esa bipolaridad o ese esquema de funcionamiento o ese modo de organizar el discurso político oye, funciona entonces si esto funciona ya está es el que aplico todos los americanos todos los candidatos americanos que como sabéis debaten mucho en televisión todos utilizan el programa Analyzer para hacer sus programas electorales todos sin discusión todos lo tienen como un estándar y en España también en España crecientemente sobre todo esto lo empezó a utilizar justo digamos la misma productora que es de Globomedia que tenía médico de familia en su momento que ahora tiene muchos programas de televisión entre ellos el intermedio por ejemplo por poner un ejemplo muchísimos programas Aida esta productora digamos que es muy conocida y que tiene bueno pues esta productora digamos utilizó este lo utilizó ya históricamente el famoso debate entre Felipe González y Aznar pero en el segundo debate porque en el primero Felipe González fue el líder del partido socialista en España era el presidente del gobierno y había un líder de la oposición y hubo un debate en televisión y el líder del partido gobernante pensaba que iba a ganar ese debate fácilmente y ese debate las encuestas consideraron que lo había ganado el líder de la oposición hubo un segundo debate y ese segundo debate lo preparó Felipe González con el programa Analyzer desde entonces el programa Analyzer es considerado un clásico por lo menos dentro de las estructuras del partido socialista y en general digamos todos yo me consta que también el partido popular en estos momentos prácticamente todos no sabemos si podemos probablemente no todavía no tienen suficiente dinero o si no sabemos en principio es lo que consideran un clásico digamos la utilización un poco de este tipo de elementos para detectar para detectar temas que gustan y temas que no gustan pero claro en el fondo es lo mismo que está pasando con Twitter es decir ahora mismo por ejemplo cuando decimos una serie de televisión antes para detectar si un personaje gustaba o no gustaba se hacía un focus group yo he hecho muchos focus group para ver si un personaje gusta o no gusta hoy utilizar esa técnica del focus group se considera anticuado ¿por qué? porque para qué voy a tener focus group cuando yo tengo Twitter en Twitter me está diciendo vaya mierda de tío que blandengue este tío no me lo creo que buena está me gusta no sé qué es decir si hago un poco de análisis semántico si hago un poco de análisis cuantitativo y sobre todo si hago análisis semántico tengo en dos minutos la caracterización del personaje y las posibilidades que tiene este personaje dentro de una serie volvemos un poco a la moda hasta que estoy diciendo del uso de técnicas comportamentales más que técnicas clásicas que a mí me siguen gustando porque considero que a veces las técnicas comportamentales se sobreinterpretan excesos que realmente a veces no son 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 reales a veces bueno que sea que esté buena y tal y cual pues no quiere decir por ejemplo ahora tenemos un caso muy reciente en la televisión que la aparición de un personaje de Florence de no sé qué que me ha dicho todo el mundo que ha arrasado en redes sociales y que ha sido fichado por Telecinco para hacer no sé qué cosa la alcaldesa de Alicante que imputada por casos de corrupción y tal pues la llevaron a un programa este de debates de Telecinco funcionó muy bien y la han fichado entonces realmente estamos un poco en esta dinámica estamos en esta dinámica qué fuerte estar diciendo es así yo estoy escribiendo la realidad ¿cómo es la realidad? esta esta es la realidad esta es la realidad esto es lo que está pasando esto es lo que está pasando ahora mismo a todos los niveles vale todo vale minuto a minuto pero valen muchísimo las redes sociales que lo que en este momento está sustituyendo por su capacidad y por su agilidad de respuesta está sustituyendo digamos porque te da otra versión y otro punto de vista está completando y sustituyendo en parte a este análisis minuto a minuto pero venía de este tipo de análisis minutos a minutos que son muy muy eficaces voy a ir un poco rápido por algunas cosas que quiero contar aparte de minuto a minuto que lo considero con diferencia quizás en este momento es el rey de lo que es un poco la decisión en temas de contenidos a todos los niveles ya digo que incluso a nivel micro ficho una presentadora a un presentador un político o no sé qué o convierto a un político en figura o no figura o a nivel macro a nivel por ejemplo definición de formatos definición de estrategias definición de muchas cosas o a definición incluso de contenidos tipo como una serie de ficción o incluso para modular los personajes las situaciones las tramas dentro de las series las películas etcétera etcétera que es un poco lo que se está utilizando a todos los efectos como veis ya no dependemos de la televisión lo utilizamos para todo ya sea vía twitter vía programa analyzer vía seguimiento minuto a minuto del comportamiento de los públicos cuando ofrezco una oferta en un determinado espacio más o menos un determinado canal más o menos habitual por supuesto youtube youtube la misma técnica mismos resultados mismo sistema misma filosofía todo lo mismo todo jugándose más o menos en la misma jugando en la misma división por así decirlo claro hay otro tipo de elementos más sofisticados como por ejemplo el tema de la sustitución por ejemplo si yo tengo un programa y sustituyo por otro esto es un tema muy largo muy técnico es decir todos nos creemos que somos nos hemos liberado de los flujos creo que en la clase de ayer nos dijeron que estábamos liberados de los flujos y que el contenido se agrede pero en el fondo no es un tema de flujo es un tema de marketing yo no estoy completamente libre de los flujos porque yo no estoy completamente libre del marketing sobre todo no estoy completamente libre de por donde paso yo puedo tener una tienda de Zara en una calle céntrica de Málaga y puedo tener una tienda de Zara en un pueblo pequeño de la provincia de Málaga las posibilidades de que el Zara de Málaga triunfe más que el Zara de un pueblo son mayores porque simplemente pasa más gente entonces los canales tienen mucho que ver con cuánta gente pasa y qué tipo de gente pasa entonces la televisión hay que verla en ese sentido como canales calles por donde la gente pasa que el día en que Youtube se convierta en el sustituto si lo consigue en el sustituto de televisión también con sus canales serán las nuevas calles por donde la gente pasará oye el éxito de Netflix es que Netflix consigue ser una calle pero esto es un tema que nos llevaría muy lejos Telefónica Media como sabéis ha lanzado una serie en España ¿sabéis qué serie ha lanzado? ¿alguno de vosotros la ha visto? ¿se ha creado algún interés sobre ello? un canal una serie la serie se llama Víctor Ross la habéis visto en la 1 pero no sabíais que la había lanzado Telefónica y si hubiese sido socios de Telefónica o hubiese tenido acceso a Telefónica Media habría sido unos enormes privilegiados de haber visto la serie de Víctor Ross antes que los demás pero eso en España ha pasado completamente desapercibido sin embargo que Amazon vaya a hacer una serie como parece ser que la va a hacer o que cada serie que lanza Netflix se convierte en un fenómeno social ¿qué consigue Netflix que no consigue Telefónica? es un tema de marketing es un tema de posicionamiento en el fondo es el posicionamiento la clave si yo tengo un posicionamiento adquiero determinadas ventajas si no tengo un posicionamiento no tengo determinadas ventajas la televisión de flujo tiene un posicionamiento que obedece a una historia y obedece a no sé qué lo que está claro es que el canal es muy importante entonces todos los datos tienen que ser en comparación con el canal si el canal está acostumbrado a tener tantas visitas y yo de repente doy menos visitas eso quiere decir que lo hago mal mis cifras absolutas no importan mucho por ejemplo si el Zara de un pueblo escondido de Málaga tiene muy pocos visitantes tiene muy pocos clientes pero tiene el doble de lo que habitualmente suelen comprar en ese pueblo y resulta que el turismo ha subido en ese pueblo se ha multiplicado por dos aunque el número absoluto de visitantes de ese Zara sea muy bajo probablemente el Zara lo está haciendo bien todas las medidas son relativas son relativas al canal donde se emiten las cosas al canal donde se distribuyen las cosas entonces es el canal que te da la visión entonces los datos hay que leerlos en función del canal y el canal es todo por ejemplo yo puedo tener un programa de tarde por ejemplo la 1 tiene una programación de tarde muy mal ha puesto un concurso nuevo entonces ¿qué resultado tiene este concurso? muy malo pero ¿es malo o no lo sé? no lo sabemos porque el problema no es el dato del concurso el problema es el concurso de Ramón García el problema es si ese concurso supera lo que habitualmente tenía ese canal en esa hora ese es el dato que los profesionales miran siempre el dato por lo tanto es más sofisticado hay que tener más cuidado no es tanto digamos el valor absoluto sino el valor de sustitución por eso insisto un poco en esto ni siquiera es la curva aquí hemos visto la curva y yo he pasado muy por he visto que 4 estaba abajo y cuando yo os he dicho pequeño Nicolás ha sido un éxito y yo no he querido insistir porque vosotros me vais a decir oye si 4 estaba abajo ¿por qué el pequeño Nicolás es un éxito? pues el pequeño Nicolás es un éxito porque ese problema habitualmente está más abajo entonces es el efecto de sustitución es el efecto de con qué me comparo a qué juego cuál es mi término de comparación en qué franja en qué canal eso quiere decir que pequeño Nicolás probablemente si estuviese en la 1 sería un bombazo o si estuviese en Tele 5 o en Antena 3 de hecho está y suele ser un bombazo luego no es que el valor absoluto no te dice nada te lo dice siempre en términos de comparación con lo que realmente con lo que realmente tienes en cada canal en cada momento a todos los niveles a todos los niveles ya sea Youtube ya sea Televisión ya sea lo que sea y a nivel de detalle la franja en concreto con este contexto de emisión con este contexto a partir de ahí ese es el dato que es relevante a todos los efectos hay más cosas que me llevarían casi casi muchísimo tiempo hay un tema muy bonito que es además digamos aquí en Andalucía se puede ver con mucha con mucha que es el tema de por ejemplo si yo tengo un fenómeno de masas como puede ser por ejemplo Tele 5 Antena 3 y tal y de repente tengo granitos que me salen en sitios pequeños el encanto de los sitios pequeños los sitios pequeños son muy importantes uno hemos mirado los grandes fenómenos el Pablo Iglesias que de repente rompe no sé qué pero los pequeños fenómenos son muy importantes en España en la televisión ha habido históricamente un banco de pruebas fantástico que ha sido las televisiones autonómicas desde donde han salido presentadores formatos ideas contenidos que cuando triunfan en un sitio tienen muchas probabilidades de triunfar en otro entonces son magníficos bancos de pruebas hoy tenemos con la TDT hoy lo tenemos con Youtube no es ningún tema baladí alguna cosa tenga más visitas o menos visitas en Youtube no es un tema baladí nada es baladí por lo tanto los pequeños a veces pequeños micro fenómenos convenientemente tratados eso sí no tomados de una manera literal convenientemente tratados son fenómenos importantes pero también pasa a la inversa cuando la suma de los pequeños fenómenos es muy alta a lo mejor lo que pasa es que falla el fenómeno grande eso es un tema que yo he visto una y mil veces en los análisis televisivos por ejemplo a veces dices joder ha triunfado Canal Sur ha triunfado Castilla-La Mancha Televisión ha triunfado Asturias Televisión la TPA Televisión Pública de Asturias ha triunfado el canal de Aragón ha triunfado el canal de Murcia ha triunfado TV3 ha triunfado la Televisión Canaria triunfa Neos triunfa Nova triunfa no sé qué oye fracasa Tele5 y fracasa Antena 3 no será que el problema o sea se está mirando otro gato Tele5 y Antena 3 entre ellos no será que el problema está en que tu producto Tele5 y Antena 3 es muy débil quiero decir los fenómenos son siempre relativos el hecho de que un día triunfe Canal Sur significa mucho si solo triunfa Canal Sur pero si triunfa Canal Sur la Televisión de Aragón la TV tal y cual el fenómeno no es Canal Sur el fenómeno es que a lo mejor no había ninguna alternativa pasa lo mismo por ejemplo con Internet con la radio cuidado que los fenómenos el tamaño crítico que tienen los fenómenos el tamaño máximo que tienen los fenómenos es limitado las curvas de televisión las curvas de seguimiento de Internet las curvas de seguimiento de radio son muy rígidas son muy rígidas es verdad que saltan en algunas ocasiones por ejemplo saltan con motivo de los partidos de fútbol de alto nivel saltan en algún fenómeno excepcional saltan en algunos momentos muy pocos muy pocos pero saltan pero normalmente no saltan entonces hay una masa y todo esto se reparte si se reparte entre muchos no estés contento porque hayas ganado a lo mejor el que ha fallado es el grande y tú simplemente eres uno más que se está aprovechando del fenómeno luego tú no tienes nada tú tienes suerte pero a lo mejor un día que no has ganado nada y todos los demás se han hundido tú has sobrevivido y entonces no es que tengas suerte es que eres muy bueno o tienes un contenido muy potente ya vemoslo de otra manera porque no necesariamente tener un contenido muy potente significa que eres muy bueno luego por tanto los fenómenos estos cuando tienes fenómenos complejos hay que analizarlos en perspectiva no vale la curvita que hemos visto hoy es una curvita bonita para ver un poco para salir del paso pero hay que analizar todo el contexto todas las curvas todos los fenómenos todos los micro fenómenos es un tema que lleva evidentemente tiempo es un tema que requiere pues eso profesionalidad pero no es imposible para vosotros cualquiera de vosotros si se pone a ello quiere decir si tiene la suerte de acabar en un sitio en un formato en una consultora o trabajando digamos para un soporte cualquiera de vosotros si tiene sensibilidad porque la clave es la sensibilidad si tiene sensibilidad es perfectamente capaz de adivinar por donde van los tiros lo que no puede ser es conformista lo que no puede es decir a ver el número de visitas es que he recibido mi página web tanto ay que bien ha subido ay que no sé qué eso es así se conforman muchos así piensan muchos que hacen marketing que hacen datos esto es una tontería esto es una tontería los fenómenos hay que analizarlos en todas sus vertientes y analizando todos sus ingredientes y con todos los elementos de competencia solo así realmente sabes si algo realmente está funcionando o no está funcionando en su complejidad en su análisis complejo su análisis complejo otro tema que voy un poquito rápido los perfiles lo he dado por supuesto lo he dado por supuesto porque habéis visto digamos incluso en la página que tenía Barlovento antes que al final no me ha dado tiempo a presentarla tenía unas gráficas en las cuales se veían un poco las cadenas que perfiles tenía los hemos comentado un poquito en clase hemos dicho bueno hemos comentado hace un momentito hemos dicho que la sexta es joven que la sexta es de clase alta hemos hecho incluso ironías sobre la clase alta de la sexta podemos decir más cosas podemos decir que Telecinco es mayor que Antena 3 se ve más por ejemplo en el norte y en el sur y en Madrid por ejemplo se ve mucho en Andalucía se ve en Madrid y se ve en el País Vasco pero no se ve por ejemplo en las dos Castillas ni se ve mucho perdón es a la inversa Antena 3 se ve mucho en las dos Castillas y en Valencia y en Aragón y no se ve mucho en Andalucía y no se ve mucho ni en Madrid ni se ve mucho en el País Vasco ni se ve mucho en Asturias ni se ve mucho en... podemos hacer perfiles de todo tipo podemos hacer análisis micros 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 por supuesto divinity es femenina pero sobre todo femenina profesional ante qué niveles profesionales a quién alcanza a quién no alcanza todo esto digamos lo podemos ver podemos hacer análisis a nivel de programas podemos hacer análisis a nivel de contenidos concretos cuando el contenido hay que verlo siempre en el contexto volvemos un poco a lo mismo en el contexto ¿qué significa el contexto? es un poco de la tienda de Zara que os ponía antes el ejemplo de la tienda de Zara oye en la tienda de Zara todo el mundo entra en Zara todo el mundo entra en Zara sí pero evidentemente si yo estoy en un pueblo en la zona rural de Andalucía la probabilidad de que entren gente de rural mayor y tal superior hombre por supuesto que hay visitantes de las ciudades que van a pero oye la probabilidad es mayor los perfiles son siempre relativos al contexto si un canal es joven un programa que sea viejuno pues es un programa super viejuno o sea un programa que sea mayor que hay personas mayores perdóname la expresión que utilizo aquí en plan de coloquial pero que programa para gente mayor quería decir ¿vale? programa para gente entonces si es entonces todo eso hay que entenderlo siempre en ese contexto más allá del contexto hay un dato muy importante un dato muy importante y es dos cosas que quería señalar aquí que son muy importantes una siempre es muy importante identificar al prescriptor y el prescriptor suele ser normalmente alguien joven los análisis de los prescriptores están poniéndose muy muy de moda sobre todo digamos desde que se ha empezado la moda del estudio de las redes sociales el estudio de prescriptores en redes sociales es uno de los grandes estudios por cierto empezamos el curso hablando de Lassafel Lassafel yo lo he criticado mucho pero hay que reconocerle que al final esto de las redes que él detectaba a nivel personal los estudios estos de personal influence y tal y cual ahora con estudios de redes sociales en el fondo se está repitiendo aquello que ya se hizo con cuadernillos y de aquella manera ya en los años 40 y 50 en Estados Unidos pero son estudios muy importantes identificar a los prescriptores de los fenómenos y ver quiénes son los prescriptores porque los prescriptores marcan tendencia ¿no? perdón yo es que a lo mejor he dado por supuesto he ido un poco deprisa oye joder estamos acabando casi la clase y me da gaya cortadme si no sabría algo por favor cortadme no deis por supuesto nada yo incluso quería ver cortadme quiero decir no pero si tenéis alguna duda sobre algo decímelo prescriptor es una persona que introduce digamos que tiene credibilidad en la difusión de un fenómeno en la venta de un producto en la difusión de una idea es una persona digamos que tiene que es un líder un pequeño líder de opinión que introduce que tiene mucha capacidad de influencia básicamente generalmente no una gran capacidad de influencia bueno esto es un poco de las blogueras estas que están de moda se consideran ejemplos de líderes de opinión personas que no tienen en algún momento a lo mejor tienen X seguidores y que hay gente mucha gente que les sigue y que sigue sus consejos hay muchos análisis en Facebook muy bonitos hechos en Estados Unidos sobre cómo se articulan las redes y cómo están organizadas las tramas de redes cómo al final tan importante como el tamaño de la red es decir con cuántas personas estás conectada es la manera en que estás conectado cómo funcionan estas conexiones porque hay un tema muy bonito también que es el de los famosos lazos débiles a veces yo estoy muy conectado pero un grupo de personas que coinciden conmigo y tienen los mismos gustos que son muy homogéneas estamos siempre conectados a los mismos y hay personas que tienen una capacidad de conexión mucho más aparentemente fluida que conectan con un grupo que van conectando con muchas personas muy diferentes de diferentes perfiles de diferentes tipos entonces estos tipos de análisis son muy bonitos están utilizando muchísimo vuelven un poco a la técnica esa que estoy diciendo de técnica comportamental más que las encuestas se basan más en detección de fenómenos más que en las preguntas a las personas pero son análisis que están poniéndose muy de moda son muy importantes son muy críticos y en estos momentos por ejemplo prácticamente todas las personas que trabajan en el sector audiovisual a gran escala como los telecinco de TN3 están siguiendo perfectamente lo que está pasando en las redes sociales están siguiendo perfectamente a los prescriptores están siguiendo a las personas que detectan tendencias cuando no es capaz de detectarlos porque no siempre es fácil detectarlos a pesar de que existen algunas digamos el modelo de negocio de Facebook se basa en que está prometiendo de alguna manera está prometiendo que él es capaz de llegar de hecho muchos de estos análisis que digo que son muy bonitos tienen una pequeña pega que aún no dicen están financiados por Facebook entonces vamos a ver bueno pero bueno digo Facebook más que Twitter porque Twitter digamos en este tema se ha metido mucho menos y tiene menos capacidad pero bueno realmente todo ese tipo de fenómenos aunque no seas capaz a veces de detectar a las personas sí que es bastante relativamente fácil detectar los tipos las tipologías generalmente por ejemplo todo el mundo presta mucha atención a la juventud siempre la posibilidad de que los prescriptores sean jóvenes es muy elevada la capacidad que tiene la gente mayor de prescribir nuevas tendencias cosas que están pasando es relativamente pequeña el interés que tiene cualquier persona que encarga contenidos audiovisual en saber lo que opinan la gente como vosotros la gente joven es altísimo es altísimo quizás el prescriptor modelo es un poquito más mayor que vosotros está ya digamos acercándose a la treinta tiene la treintena o algo así pero ya a partir de los 40 empiezan a ser mayores entonces como sabéis el taller comercial en Estados Unidos es de 19 a 49 a partir de los 49 por ejemplo cuando veis datos de medición de audiencias en Estados Unidos no ha dado tiempo casi a hablar de Estados Unidos me he engañado demasiado al principio casi todos los datos que salen son datos referidos un poco a ese grupo de edad es decir consideran que lo que pase a partir de los 49 o 50 años no tiene demasiado interés es una opinión quizás exagerada considerando que es un grupo de población que tiene poder adquisitivo y que sobre todo es un grupo demográficamente creciente pero lo tienen claro los americanos a partir de los 49 no me interesa por ejemplo a la hora de decir qué serie se hace qué contenido se hace qué focus group se organizan ya casi nadie hace focus group con lo que opinan los mayores de 50 años ¿qué más da? ¿no te gusta Walking Dead? pues no te gusta a ver lo que me importa es voy a hacer un spin-off si voy a hacer un spin-off como va a salir el spin-off ahora de Walking Dead oye pues este spin-off el test o las pruebas luego con la gente que le puede interesar gente de edades intermedias o gente joven si veo que la gente joven pasa porque el fin no está cansado y tal oye pues ya está eso es un poco un poco esa esa especie de de modelos quizás son un poco injustos pero es un poco lo que está pasando y luego otro tema también muy interesante que casi no me da tiempo mucho a hablar mucho de él es el tema de los perfiles en redes sociales vamos a ver hemos hablado sobre todo de televisión porque se supone que es de lo que más sé y es un poco del contenido de la charla es un poco para lo que el profesor Aguilera me ha citado aquí para convocar pero yo no puedo esconder el hecho de que como sabéis la televisión sobre todo la televisión de flujo o sea digamos precisamente porque parte de un esquema de visión doméstica en el hogar de una determinada manera muy poco muy poco activa muy pasiva me dejo llevar accedo a un contenido que poco más o menos me va indicando por donde voy llegando es cómoda yo no coincido con aquellos que dicen que esto se va a acabar se va a acabar o sea que se va a acabar pero va a tardar en acabarse no es un fenómeno porque lleva veintitantos años anunciándose su fin y no se está produciendo pero es innegable que los contenidos a la carta o los contenidos digamos únicos los contenidos propios los prototipos lo que se entiende un poco como contenido aislado el contenido que llama la atención es un contenido que tiene cada vez más fuerza cada vez más capacidad de ser el entorno al cual se organicen digamos los 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 el futuro audiovisual ahora bien como tenemos todavía ese escenario hoy de flujo los flujos son muy dependientes del canal son muy dependientes de la audiencia recibida son muy dependientes del tipo de visionado colectivo aunque los datos dicen que más del 50% del visionado es individual pero son muy dependientes de un conjunto de fenómenos son también muy dependientes de fenómenos probablemente de malas mediciones porque como sabéis la gente que tiene que tiene audímetros tiene que detectarse tiene que identificarse son muy dependientes conclusión que cuando nosotros vemos fenómenos como en tierra hostil o lo que sea vemos que el perfil es muy poco es ligeramente masculino pero no hay mucha diferencia si esto es ligeramente femenino sí pero no hay mucha diferencia bueno esos perfiles son un poco engañosos a mí me gusta ir a los perfiles sociales porque los perfiles sociales son mucho más bestias mucho más claros por ejemplo el estudio este que se hizo que a lo mejor algunos de ustedes conocen un profesor que se llama Dussel sobre el perfil por ejemplo de una serie que en su momento fue El Barco oye El Barco era una serie más o menos joven y femenina más o menos joven y femenina pero bueno cuando se miraban los perfiles de televisión pero cuando se miraban los perfiles en redes sociales era abrumadoramente joven incluso excesivamente joven casi adolescente y abrumadoramente femenina prácticamente no había ni un solo tío tuiteando entonces claro la capacidad que tienes cuando tienes un fenómeno activo la movilización te perfila mucho mejor entonces a mí sí me gustan mucho los estudios de redes sociales porque realmente te están dando pistas a veces mucho más nítidas de cuál es lo que se llama el core audience es decir la audiencia central la audiencia que tira realmente hay mucha gente que lo ve oye estoy con mi pareja y veo esta serie porque a ti te gusta y la veo contigo pero quien tiras eres tú no tiro yo o a la inversa entonces es importante detectar quién es el que tira quién es el que realmente cataliza el fenómeno quién es el que finalmente hace de de impulsor del fenómeno entonces analizar esto y analizar esos perfiles es un tema también que está muy de moda y es un tema que te permite afinar mucho en el análisis no hacer un análisis burgo estos análisis que hemos visto aquí que a veces son análisis muy simplistas y muy y muy y muy y muy 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 engañosos sigo yendo un poco deprisa he puesto ahí una cosa que se llama la 2 lo de la 2 lo he puesto un poco para orientarme a mí esta moda de los estudios declarativos me parece que como he dicho antes es un poco peligrosa como he comentado antes es muy real cuidado es muy real y además hay que apoyarla porque oye se confirma pero en Esteban la señora esta que se casó con el torero que es tan popular y que funciona Pablo Iglesias el político este que ha surgido una y otra vez los Simpsons una y otra vez vemos que en efecto oye los fenómenos se detectan a través de análisis comportamentales que funcionan que vemos que realmente tienen una capacidad y no son falsos porque con independencia que a lo mejor la muestra de audímetros está mal calculada como son fenómenos relativos si vemos que pega un tirón oye por algo será y al final vemos que estos fenómenos tienen efecto multiplicador y al final funcionan o sea realmente vemos que funcionan pero insisto en que a veces se sobreinterpreta he puesto antes el ejemplo del periodismo el suicidio que podría ser para el periodismo el hacer un caso literal a los trending topic sería como un suicidio los trending topic es una guía pero no puede ser la decisión editorial sobre en qué fundamental digamos el contenido del periódico sería un suicidio entonces para mí me sigue valiendo mucho y sigue siendo muy importante la investigación tradicional la investigación de los focus group la investigación que habéis estudiado que se está empezando a desprestigiar precisamente por eso por esta especie de encanto y de fascinación que ejercen estas técnicas sencillas esta especie de microanálisis esta cosa explosiva que funciona rápidamente cuando las cosas que a veces son más profundas son más reposadas más tranquilas pero más importantes más importantes con lo cual es muy importante yo insisto claro ¿por qué a veces se han desprestigiado estos análisis del focus group? porque se han mal interpretado es un poco por eso pongo el ejemplo de la 2 el ejemplo de la 2 es un ejemplo clásico hace unos años en España ahora ya menos porque ha perdido un poco de prestigio pero hace unos años cuando se hablaba en general del programa televisivo todo el mundo consideraba que la televisión era muy mala ahora ya menos porque las series han prestigiado la televisión pero hace unos años si os acordáis todo el mundo decía que la televisión era muy mala en general en España pero probablemente también en China y en otros países aunque quizás en España no tiene una imagen especialmente mala pero bueno en muchos países también y sin embargo había una cadena una cadena pública que no veía a nadie que todo el mundo decía que era fantástica que es la 2 entonces cuando ves que se hacía un estudio la gente decía oye yo veo la 2 yo veo la 2 yo cuento mucho como anécdota un estudio que hice yo creo que es una anécdota que cuento más pero que es muy real yo tuve que hacer un estudio cualitativo sobre telenovelas y como no sé si sabéis cómo se organizan bueno más o menos sabéis cómo se organizan la focus group en este caso un reclutamiento entre personas que veían telenovelas entonces eran seguidoras de telenovelas entonces siempre para que la gente se sienta cómoda en el focus group y tal de discutir pues se le pone a hablar de temas generales generalmente la televisión que es un tema que todo el mundo al final le gusta hablar sobre todo señoras como en este caso todas las consumidoras habituales de televisión y que hablan del fenómeno y normalmente no pasa nada empiezas hablando un poquito del fenómeno y introduces el tema el tema que te interesa y a partir de ahí pues se produce el debate y tú tienes la discusión a partir de ahí pues tomas nota ves un poco qué temas les interesan qué temas no les interesan y organizas pero en una ocasión nos encallamos nos encallamos porque resulta que una señora empezó a decir que en la sobremesa que a la hora que se ponían las telenovelas en aquellos tiempos veía los documentales de la 2 es decir los documentales que se ponían en la televisión pública de la 2 entonces esa señora de repente activó el discurso de todos los demás y todas las señoras empezaron a decir que veían los documentales de la 2 entonces el discurso empezó a ser circular porque todo el mundo hablaba de la 2 entonces señores que habían sido elegidas porque eran expertas en telenovelas que era lo que se ponía a la hora de los documentales no hablaban del tema y estaban enredadas en que los documentales eran fantásticos entonces al final hubo que dar un golpe encima de la mesa y digo perdón un momento señoras ustedes están aquí porque nos han dicho a los captadores nos han dicho que veían telenovelas entonces queríamos hablar de telenovelas esto no es habitual que haya que pegar casi un puñetazo encima de la mesa queremos hablar de telenovelas por favor y entonces las señoras al final daban su plazo a torcer y decían sí, sí, sí veíamos las telenovelas porque claro como en la 2 siempre ponen el mismo elefante al final pues para qué vamos a ver siempre el mismo elefante ponemos la telenovela que es mucho más interesante bueno pues entonces al final ¿qué ocurre? hay que evitar este efecto o sea en los estudios cualitativos siempre hay muchas sobreinterpretaciones me gusta la 2 me gusta lo políticamente correcto me gusta estoy en contra del pecado estoy no quiero ir al infierno entonces claro todo esto tipo de cosas pues hay que los estudios cualitativos son complicados pero los estudios cualitativos son fundamentales yo añoro recuerdo la época en que los estudios cualitativos de hecho por ejemplo cuando apareció este fenómeno que me lo he reservado en principio de Antena 3 comentaba la primera parte de los estudios cualitativos de que salía que Antena 3 y Telecinco sus fases iniciales eran denostados pero cuando aparecieron las series que al principio no tenían mucho éxito Farmacia de Guardia en Antena 3 el Comienzo de Médicos de Familia en Telecinco cuando aparecieron las series pues todavía la audiencia era relativamente pequeña pero ya todo el mundo decía oye Telecinco y Antena 3 que bien y la 1 que mal porque la 1 no ponía series de repente que había sido la que históricamente ponía series era como había abandonado las series porque la consideraba una cosa como muy antigua estaba hablando del año 93 oye si hubieses escuchado los cualitativos probablemente te habrías enterado de por dónde están las tendencias la gente no es la gente hay que escucharla la gente hay que escucharla la gente no dice tonterías se sobreinterpretan las cosas hay sobre reacciones si es políticamente correcto pero la gente dice cosas la gente dice cosas y son cosas interesantes y son cosas importantes y son cosas que te permiten tomar decisiones yo no quiero hacer un poco de comentarios de cosas y tal cual pero muchas muchas decisiones que se han tomado o que yo he propuesto que se hayan tomado y que finalmente se han tomado no se han basado en microanálisis de minutos a minutos se han tomado diagnósticos evidentemente no lineales que no tienes un número con el que soportarlo pero que son muy importantes que son realmente las claves de por dónde está este país probablemente lo que está pasando en España con la política y tal si alguien hubiese detectado el cansancio pues probablemente habrían es decir se habrían evitado algunas cosas que algunos lamentan o no habría cada cual quiero decir que habría cada cual con sus historias pero lo que quiero decir es que los datos las reflexiones de la gente las opiniones de la gente lo que se dice los estudios son muy importantes y en ese sentido después de haber hecho toda esta especie de reflexión de descripción de cómo las técnicas comportamentales funcionan y cómo son las que están de moda y tal y cual quiero no acabar porque todavía me queda un pequeño no sé qué tiendo a terminar estáis cansados vale acabo ya acabo ya no sé qué acabo una reflexión con bueno hagamos un poquito de caso a las técnicas tradicionales que las técnicas tradicionales funcionan y hay que hay que prestarles mucha atención y os puedo asegurar que si vais si os toca estar en algún sitio donde realmente tenéis acceso a los datos yo recomendaría a vuestros jefes que analicen más allá del dato y también que os animéis a vosotros a hacer interpretaciones más allá del dato y a ser valientes en propuestas que vayan más allá del dato porque a veces el dato limpio el dato a veces bruto puede ser tan engañoso aunque hay que hacerle caso pero puede ser a veces muy engañoso voy a ir un poco deprisa hay un en algún momento he hablado de triangular triangular quiere decir reflexionar o sea utilizar muchas técnicas para acercarse a un objeto que es complejo los objetos sociales son complejos los objetos comunicativos son complejos entonces a mí me molesta y ya casi con esto voy a acabar un poco como una reflexión general me molesta muchísimo que todo se reduzca que un día una cosa explote suba no sé qué los fenómenos son complejos y no se puede la complejidad la complejidad es 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 intrínseca a aquel fenómeno comunicativo que puede ser una noticia de periódico que puede ser una línea editorial que puede ser un posicionamiento de un grupo de comunicación que puede ser un programa de televisión que puede ser una serie que puede ser una película cualquier cosa de estas es una cosa compleja que tiene muchas aristas probablemente despista mucho que a veces técnicas distintas den resultados distintos durante mucho tiempo hemos estado hablando de la audimetría como si fuese divina yo aquí yo que me gusta desmitificar cuando doy clases y cuento un poco la audimetría un poco a mis alumnos siempre me encanta destrozar el audímetro y mostrar el montón de problemas que tienen los audímetros en algún año me he pasado me he pasado tanto que luego me dicen entonces las audiencias son mentiras y digo joder no no son mentiras pero joder esto que pasa aquí las técnicas en investigación social son solo técnicas no son más que eso técnicas entonces como tales técnicas son acercamientos insuficientes temerosos a oscuras es como entrar a una habitación oscura e imaginar que esto es una clase probablemente aciertas pero a lo mejor ves la cámara le dices no debe ser una clase a lo mejor es un estudio de televisión o de cine entonces bueno nunca sabes exactamente lo que estás analizando siempre tienes que mirar los fenómenos desde muchos puntos de vista por ejemplo también se miran las audiencias a través del estudio general de medios el estudio general de medios dice cosas por ejemplo las curvas como sabéis las curvas de audiencia del estudio general de medios no coinciden con las de la televisión pero a mí me encanta mirarlas me encantaba mirarlas y me encanta mirarlas porque a veces te dicen muchas cosas por ejemplo como la declaración de la mucha gente por ejemplo miente no miente la gente cuando analiza ves un poco el comportamiento real entonces a veces a través del estudio general de medios detectas sobre reacciones pero que son muy interesantes por ejemplo detectas que determinado programa aunque tenga menos audiencia tiene más notoriedad y eso te da muchas pistas entonces no solamente si alguien se molesta porque la información sea solo cualitativa y dice no es que lo que diga la gente en los grupos de discusión me parece como muy frívolo y tal bueno a lo mejor a través de técnicas también cuantitativas pero diferentes sois capaces de demostrarle que determinadas cosas van más allá de esa visión plana que a veces puede dar un puro análisis de audiencias tradicional que es a veces una visión un tanto plana poco profunda para detectar los comportamientos a mí esto me ha funcionado mucho por ejemplo utilizar otra técnica alternativa como es el estudio general de medios y ponerle a hacer cosas curiosas y detectar oye que de repente tal programa tiene por ejemplo un tema que es muy claro el intermedio más allá de la audiencia tiene unos picos en el estudio general de medios espectaculares oye te gustará o no te gustará el intermedio no vamos a pronunciar sobre ellos pero que es un programa importante en la estructura de programación de la sexta está claro porque va más allá del dato concreto que ofrece te genera puedes detectar notoriedad esto pasa igual con cualquier encuesta que hagáis encuesta por supuesto atención a las encuestas de valoración por ejemplo si alguien no se fía de lo que digan los focus group sobre qué opina de una cadena de un programa etcétera que haga encuestas que ponga a valorar del 0 al 10 a los presentadores a los programas evidentemente se va a producir ese efecto de la 2 por supuesto que hay muchas cosas que nadie ve y que la gente dice que está muy bien ahí viene la expertise la experiencia los años para saber interpretar estos fenómenos para saber defractarlos para saber darles su verdadero significado pero también en muchas ocasiones te permite detectar cosas que son importantes y que están pasando y que van más allá un poco de la visión un poco tradicional de los números bueno yo no quería hablar tanto quería que hablásemos menos quería quería digamos ver incluso algunas gráficas más fijarnos más algunos ejemplos concretos con gráficas os mandaré esas gráficas de todas formas para que las veáis aunque siento no haberlas quizás podido ver en paralelo quería traeros básicamente lo que había preparado era un ejercicio de la temporada pasada la temporada pasada en televisión donde se veían cosas que habían pasado la pelea por ejemplo entre las mañanas de 4 y lo de tal la llegada del príncipe no sé qué tenía ejemplos concretitos concretos de la programación para que veis cómo los ejemplos concretos de la programación se aplican no sé qué esto no lo he conseguido pero también me doy cuenta de que he tenido tanto que largar que si lo hubiese hecho eso también a lo mejor otras cosas importantes no las habría largado con lo cual lo uno por lo otro en cualquier caso hay que hacer de la necesidad de virtud en cualquier caso os mandaré eso lo mandaré a ti y a ti para transmitiros a vosotros y tenemos un aunque me dice que acabe yo no puedo resistirme a que por lo menos me digáis algo seguramente alguna pregunta alguna duda alguna reflexión algún diálogo alguna algo que queráis decir por lo menos cinco minutitos más nos dejas para que para que sigamos o alguna duda que tengáis o alguna no sé no sé si ha quedado claro a lo mejor he ido muy deprisa he ido sobre todo a la segunda parte que porque me he dado cuenta que estaba muy de batallitas y luego he ido a a traya al final a la segunda parte no sé si si me habéis seguido oído yo no sé pido disculpas perdón a las personas de fuera os pido disculpas porque es muy difícil el primero el idioma luego el conocimiento del contexto porque a veces no se entienden las cosas si no conoces el contexto y yo a veces he dado por supuestas muchas cosas y os pido disculpas y porque pido disculpas no pasa nada lo más importante es que comprende un poco de todo lo que está diciendo hay que adaptar a nuestros países porque lo que está diciendo es verdad que es una realidad de España pero se adapte también a todos los países del mundo que tiene una división entonces no entiendo yo quería hacerte la pregunta hablando de las redes sociales es decir el minuto a minuto de las de las curvas ¿cuánto más inmediatos son las redes sociales que esas las redes sociales son mucho más bastante más inmediatos y también lo que tú dices es el análisis cualitativo porque las curvas son un cifra en el cabo vamos a ver te respondo estamos todavía en la infancia del análisis de las redes sociales las redes sociales están tremendamente de moda la moda de los últimos dos o tres años quizás es la investigación en redes sociales no hay nadie que no piense que es absolutamente vital hacer investigación en redes sociales para detectar los fenómenos ¿qué me gusta de la análisis de investigación de redes sociales es lo que he dicho ahí que es mucho más inmediato que es mucho más rápido que a veces no tienes que hacerte grandes parafernalias y que por ejemplo cuando consigues que no siempre es fácil tener perfiles pues te permite tener perfiles mucho más nítidos y mucho más acusados y mucho más reales y profundos del corazón de los fenómenos ¿cuáles son los inconvenientes? el inconveniente es que eso no siempre se tiene al alcance hoy la medición en internet está todavía sumida en una especie de bueno básicamente la dependencia de Google Analytics y de herramientas que tienes un poco que te da un tercero del que no sabes si fiarte o no fiarte porque oye es arte y parte en esta historia se supone que no tiene interés en engañarte o sí porque él realmente tiene sus propios parámetros de funcionamiento y de repente él dice que esto es no sabes si realmente es o no es entonces eso hay muchos más por supuesto hay muchísimos medidores que están por ahí pululando de los que trabajan con servidores pero como sabes los que trabajan con servidores no te dan perfiles y algunos te engañan porque te dicen te dan unos perfiles que no pueden dártelos pero tienen los cojones perdón la expresión aquí ante las cámaras de televisión no debería utilizar esto pero bueno tienen las narices o el atrevimiento de presentarte perfiles que no son capaces de proporcionarte a veces por las cookies por no sé qué por las pequeñas herramientas que tengan de información y que algunos perfiles falsos son tan engañosos como no tener perfiles entonces a veces yo creo que todavía estamos en una etapa como en la que hay muchos muchos medidores de los que se basan en servidores de los que trabajan un poco que es que tienen a nivel de datos una cantidad de datos abrumadora y probablemente muy fiable en los grandes números pero que no afinan los perfiles que no afinan un conjunto de herramientas que son fundamentales para cualquier estrategia de toma de decisiones y los que sí te dan perfiles que son los que te utilizan técnica panel que básicamente es uno en España pues todavía pues primero no facilita prácticamente información por ejemplo esta información la puedo localizar la puedo perseguir la información sobre las redes sociales es complicada cuando tú trabajas por ejemplo en un soporte tú trabajas en el país y tal tienes mucha información porque te la dan te la vas siguiendo y tal pero si no estás en un medio estás muy perdido entonces al final en teoría habría mucha información como Scores es la empresa que hace la información en España que utilizan la técnica panel que es la misma que se utilizan los odímetros pero insisto todavía estamos un poco suena muy bonito pero no estamos claro el que tiene un pacto el que tiene los telecincos las productoras grandes que tienen claramente digamos instrumentos se habrá apuntado a esto porque realmente tienen una facilidad para obtener información tremenda pero claro si quieres hacer un análisis más fino todavía la investigación en redes sociales y en internet en general tiene bastantes deficiencias entonces frente a esto a pesar de puesto a parir la audimetría en televisión la audimetría en televisión es fantástica está controlada medida regulada uno solo en los técnicos perfectos unos seguimientos fiables unas muestras perfectas luego otro tipo de problemas que no hemos entrado aquí que son muchos y muy gordos y tal y cual pero incluso esos problemas están diagnosticados yo soy como persona que se conoce bien el fenómeno sabedor de hasta qué punto la audiencia de un partido de fútbol está infraestimada sabedor de hasta qué punto la audiencia de determinados fenómenos colectivos está mal medida sabedor de que en verano las cosas no son como dice la audimetría sabedor de que hay un problema de identificación de las personas en los audímetros no sé qué sabedor de que los niños que dicen no sé qué cosa no se han desidentificado cuando se han ido a la cama sabedor de un montón de cosas que están diagnosticadas mientras que con las redes sociales Google me dice yo como no me creo hay que ser escéptico entonces llega Google y dice Google oye tío Google déjame que lo mire déjame que lo mire no me dejas mirarlo porque eres Google pues oye pues oye sí 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 es que la verdad Luis ha dicho muchas cosas que yo entendía mi manera pero no estoy de acuerdo sobre un punto de lo que está diciendo sobre la medición tradicional porque yo pienso que es verdad que para mí hoy tenemos muchas cosas para medir audiencias y todo pero para mí yo creo que las herencias ¿sí no? de tradicional son como ahora una fuente que vosotros podéis o usáis para mejorar vuestro trabajo de hoy entonces decir que el método tradicional no pero yo no soy entiendo entiendo el argumento y lo recibo de hecho es lo que piensan sí o sea entiendo que las personas que nos dedicamos a esto quizás no somos muy imparciales o sea yo he visto como técnicas en las que yo he sido razonablemente experto se han dejado de poner de moda y es posible que como persona que lleva cumpliendo años y tal me agarre a una tradición y no quiera reconocer las virtudes de las técnicas tradicionales yo intento ser razonable de las técnicas nuevas yo intento e insisto que funcionan y funcionan y yo no niego que tiene además una capacidad de enganche precisamente por eso porque realmente lo que dicen esos valores numéricos los compruebas incluso cuando yo he dicho antes de que no me fío de Google digo hombre sí me fío de Google porque veo que al final si Google detecta un fenómeno qué casualidad que es coherente lo que dice Google con otras cosas que pasan y al final veo que todo lo que tú estás señalando es correcto realmente las nuevas técnicas funcionan y no niego que funcionen y acepto la posible crítica de que a lo mejor me apego a la investigación tradicional puedo obedecer digamos a un deseo de que de entender la realidad de una manera digamos de otra manera pero aún así insisto las técnicas basadas en comportamientos inmediatos pueden es muy difícil que capten significados de los fenómenos y sin conocer los significados de los fenómenos es muy difícil que tomes decisiones acertadas es relativamente sencillo contratar a una presentadora a un presentador pero no es tan evidente detectar los elementos los ingredientes centrales de una trama los ingredientes centrales de un posicionamiento los ingredientes centrales de un discurso me niego aunque acepto la crítica y es posible que tengamos inevitablemente una visión condicionada por nuestra propia experiencia de investigadores tradicionales pero me resisto a pensar que esa parte de investigación lenta por así decirlo no tenga o no siga teniendo mucha importancia pero acepto la crítica yo tengo un medio deportivo entonces el perfil que me determina Google digamos el perfil demográfico aparecen muchas mujeres si las animo a ofender las mujeres no son mi público porque hablo mayormente de fútbol y baloncesto que interesa más a hombres además de eso constato los datos en Twitter que tengo mi groso de seguidores y donde más entran la mayoría de los seguidores son hombres entonces hasta qué punto me fío yo de ese perfil que me da un 48% del público mujer de 19 a 20 mi consejo es que de Google Analytics no te debes fiar demasiado en los perfiles no te debes fiar demasiado es una experiencia que creo que realmente no tienen porque esto es decir esto no es magia es decir los perfiles no se pueden inventar los perfiles requieren o tienes un panel que tienes identificados a los panelistas y sabes qué características tienen en cuyo caso tienes unos buenos perfiles o o no tienes o lo que tienes es simplemente es una información de formularios de cookies o de lo que sea y claro es una información que primero que no te mucha gente rellena y luego que se extrapola con mucha frivolidad entonces es posible que tengas a partir de un grupo pequeño de usuarios que rellena una información que probablemente es falsa y que encima es extrapolada pretenden sacar conclusiones que a lo mejor en el 80 o 95% de los casos es razonable lo que tú me estás contando no parece razonable y es coherente con lo que te estoy diciendo yo a esa información no me fío mucho y además es que no me dejan mirarla entonces a mí no me dejan mirarla como investigador no digo que yo personalmente entiendo que hay unos comités de salvaguardas como existe por ejemplo en el estudio general de medios hemos hablado de televisión pero la verdad es que después de nuestra formación no es todo que tenemos la fuerza de entrar en una televisión entonces es que este análisis nosotros podemos usar para trabajar como en una página web para medir una audiencia en una página web es la misma técnica que tenemos esa es un poco la tendencia esa es la idea la idea es que podamos llegar a utilizar ahora mismo prácticamente un poco lo que intenta hacer Comescore en España es eso es utilizar las mismas técnicas prácticamente la misma técnica que se utiliza para medir la audiencia de televisión para analizar información de las páginas web hasta ahora lo que está proporcionando es información del conjunto de la web por ejemplo dice el país que es que qué página web se consulta más el país el mundo tal esto es un poco de información que están facilitando pero probablemente pero a los clientes ya les están diciendo incluso de sus páginas qué páginas están entrando más qué páginas están entrando menos y con este caso sí que prácticamente se está facilitando una información muy parecida a la que estamos viendo en televisión claramente vamos en esa dirección muy bien espero haberos sido de utilidad y si queréis cualquier cosa pues ya os mandaré eso y bueno a lo mejor lo veis un poquito que no pega con lo que hemos contado pero bueno más o menos lo intentáis imaginar y bueno porque eso es como estaba hecho pues os sirve y espero que sea de utilidad y si tenéis alguna duda o lo que sea a través del profesor Aguilera pues cualquier cosa que queráis cualquier cosa que queráis preguntarme o alguna duda que tengáis estoy a vuestra disposición nada más gracias aplausos 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 aplausos